Pirata comió una fruta del océano poco después del comienzo. 81. Tan pronto como los conquistadores de ambos lados se tocaran, se levantarían olas de aire. Un relámpago morado y negro destellaba de un lado a otro dentro de él. ¿Qué? Este niño también tiene Conquerors. Torrebol se sintió muy sorprendido. Él simplemente juzgaba a las personas por su apariencia. Swain parecía de buen corazón, por lo que inconscientemente pensó en Conqueror. De hecho, no es culpa suya. Después de todo, hay hombres fuertes famosos como Conquerors en el mundo pirata, Golden Lion, Wittebeard, Kaido, Roger, Big Mon, parece que no es fácil meterse con ninguna de estas personas. Pero lo que no esperaba era que la colisión del conquistador entre Doflamingo y Swain durara solo unos segundos y fuera rápidamente aplastada. Los ojos de Torrebol casi estaban desorbitados por el miedo. Toca y mata. Cinco hilos de colores. Cinco líneas de colores en forma de cuchillas chocaron con los afilados contactos negros, pero las primeras se rompieron directamente. ¿Qué? El rostro de Doflamingo cambió ligeramente y dijo. Telaraña. Gradualmente se formó una pared de telaraña en su mano derecha, y Swain continuó dirigiendo varios tentáculos para matarla. Maricón. Perfora la telaraña directamente. Doflamingo. Aún puedes vivir si aceptas mi plan ahora, pero si es más tarde, realmente te mataré. Charla descarada. ¿Qué tipo tan irracional? Doflamingo y Torrebol dijeron al mismo tiempo, pero este último le disparó a Swain en la cabeza. ¿Estás realmente ansioso por proteger a tu amo? Se burló Swain. Bam bam bam. Tres disparos más alcanzaron las partes vitales de Swain. Pero no hubo ningún daño, solo un chorrito de agua. Swain estaba un poco molesto con este tipo. Con un movimiento de su dedo, aparecieron muchas burbujas alrededor de Torrebol. ¿Qué es esto? Tan pronto como terminó de preguntar, sintió una poderosa onda de choque golpear su cuerpo. Huella. Fue directamente destrozado en un desastre de babá. Doflamingo apareció de repente junto a Swain, con varios hilos de colores en sus pies, y pateó hacia la cabeza de Swain. Desafortunadamente, la velocidad es un poco lenta a los ojos de Swain. Muro marino. Después de bloquear la patada, el malecón se transformó en una lanza y salió disparado. Hubo una puñalada. Se hizo un agujero en el cuerpo de Doflamingo, pero no fluyó sangre. Este es un clon hecho de hilos, y el cuerpo real apareció detrás de él. Estás tan lleno de defectos que tienes un látigo súper fuerte. Doflamingo rocía docenas de hilos finos casi transparentes desde su palma, y estos hilos se retuercen para formar un hilo grueso como una cuerda. Un golpe satisfactorio para él, como pelear con un niño delante de Swain. Vi el brazo de Swain con Liu Yimaki atado a él y agarró el hilo. ¿Cómo es esto posible? Doflamingo se sintió increíble de que Swain pudiera atrapar su feroz ataque con sus propias manos. Si algo es imposible, practica más. Swain retrocedió repentinamente y el cuerpo de Doflamingo inmediatamente se inclinó hacia él. Lo que lo recibió fue un puñetazo extremadamente dominante del primero. Auge. Doflamingo voló hacia atrás en línea recta. Pulgar, golpe, 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 más de una docena de casas que golpeó Doflamingo se derrumbaron. Esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes perder si gastas demasiado dinero? Torebol dijo con voz temblorosa. También Faye, levántate rápido. Él gritó. Acababa de ser golpeado hasta convertirlo en limo y acababa de regresar a su forma humana cuando vio esta escena. No podía creer que el hombre que eligiera perdería. Creo que eres bastante inteligente. Swain lo miró y dijo. Maldita sea. Pequeño mocoso. ¿Cómo pudiste derrotar a Gofei, que es tan joven? Disparó varias veces más. El golpe de Swain realmente derribó su fe, y su ira fue incluso mayor que su miedo en ese momento. Es solo un payaso. Me siento mal con solo mirarte. Los pensamientos de Swain se movieron levemente y los pies de Torebol quedaron atados con cadenas negras. Entonces pensó que una columna de agua comenzaba a formarse a tres metros alrededor del centro del círculo, sumergiendo a Torebol en él. Ah, no. Es esta muerte lenta la que resulta más aterradora. Violet, que estaba observando la batalla con su habilidad Glaring Fruit, también exclamó. ¡Qué fuerte! Doflamingo fue golpeado hasta el punto de que no pudo defenderse. Ahora que casi todos los cuadros han sido reasignados, es el mejor momento para salvar a mi padre. Luego, sacó su teléfono y marcó un número. Después de un momento, llegó una voz femenina. Hermana. Rebeca dijo sorprendida al otro lado del teléfono. Quiero decirte algo. ¡Qué coincidencia! También quiero contarles una buena noticia. Escuché que dos cuadros de Doflamingo fueron asesinados por un extraño hombre fuerte. Dijo Rebeca emocionada. Esto significa que Doflamingo está un paso más cerca de derrocarlo. Lo sé, escucha lo que digo a continuación. Primero. Movilizas inmediatamente las fuerzas cultivadas en secreto en tu nombre para atacar el palacio. Segundo. Encuentre al cuadro su gar y arréstela. Tenga cuidado de no dejarse engañar por su apariencia. Tercero. Con la ayuda de hombres fuertes en esta batalla, el gobierno de Doflamingo definitivamente será derrocado. Violet casi dijo las últimas palabras con un rugido. Bueno, me iré ahora. Rebeca respondió de inmediato. El corazón del inconsciente Doflamingo saltó de repente y sus dedos comenzaron a moverse ligeramente. Fue gravemente herido por el puñetazo de Swain y actualmente estaba usando hilo para curar sus órganos internos. Parece que tengo que mostrar mi carta de triunfo. Parece que tengo que usar mi carta de triunfo. Don 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 y su corazón estaba volviendo lentamente a un latido normal. Una gran cantidad de hilos blancos comenzaron a aparecer debajo del cuerpo, y el suelo, las piedras, las casas y todas las cosas sin vida se fueron convirtiendo poco a poco en hilos. Swain, gritó enojado en voz baja. Luego se levantó con una sonrisa y caminó en dirección a Swain. ¡Sálvame, sálvame, Tuofey! Torebon gritó desde el agua. Sintió que estaba a punto de ahogarse, y esta sensación de experimentar lentamente la muerte hizo que se le rompiera el corazón. Su 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 su. Varias gruesas líneas blancas se dirigieron hacia Torrepol y Swain. Con un estallido, la línea blanca atravesó un agujero y Torlevo pudo dar un suspiro de alivio. ¡Eh, tos! Se tumbó en el suelo y tragó. Hasta ahora, todo bien. La sensación de haber escapado por poco de la muerte le hizo sentirse muy afortunado. Mata a este bastardo, te costará más. Torlevo dijo enojado. Nadie puede permanecer tranquilo después de que su vida esté amenazada. Swain lo miró con ojos inexpresivos, como los de un payaso. ¿Está despertando la fruta? Pero todavía no tienes ninguna posibilidad de derrotarme. Luego soltó el de Conqueror, y los músculos de sus extremidades se hicieron más grandes y gruesos, con círculos azules rodeándolos. ¿En serio? Fufufu. Doflamingo se rió de forma extraña. La línea blanca de olas salvajes. Línea blanca salvaje. Organice decenas de miles de finas líneas blancas transparentes horizontalmente para formar un ataque como una ola. Olas furiosas. Swain dijo simultáneamente. Miles de metros a la redonda empezaron a convertirse en agua de mar, como el rugido del mar, las olas empezaron a barrer. Van van van. Los edificios se derrumbaban por donde pasaba el agua del mar, y la gente se involucraba en esta batalla antes de que tuvieran tiempo de correr. ¡Guau! ¿Es esto una inundación? Torevon retrocedió asustado. Es realmente problemático, este niño se comió la fruta del océano y tiene la capacidad de controlar el agua del mar. Doflamingo, como comerciante clandestino, naturalmente ha visto el libro ilustrado de la fruta del diablo. El hermano Ming está muy bien informado. Swain lo persiguió. No te dejes engañar por ese chico, matarme no te servirá de nada. Dijo Doflamingo. Varias líneas blancas gruesas detrás de él bloquearon a Swain, pero este último las esquivó todas. Ya es demasiado tarde para negociar conmigo. Y con tu ambición, todavía hay un peligro oculto en tu vida. Tengo a los monstruos del nuevo mundo a mis espaldas. Si me matas, te harán pedazos. No importa cómo lo mires, es un trato que genera pérdidas. H.M.P.H. Es inútil hablar más. Los mataré si se atreven a venir. Mataré a tantas personas como vengan. Swain respondió de manera dominante. Loco. Los dos se perseguían en el aire. Y aquí en el palacio. ¿Qué haces parado? Ven y apaga el fuego. Gritó el soldado. Hubo un incendio en el palacio y, como de costumbre, cuando Torlevo se quitó el sombrero, todos tuvieron que mover la cabeza, por lo que naturalmente, presas del pánico, dejaron caer las armas y comenzaron a apagar el fuego. Está bien, Capitán Leo. Atragimos a los soldados, ahora apúrate y salva a la princesa. Bien. Apurémonos a determinar la ubicación de la princesa ahora, y luego enviemos un pequeño equipo para protegerla. Si los soldados regresan, los atraeremos y huirán cuando les dé la señal. La gente pequeña alrededor asintió en respuesta. Era un asunto importante rescatar a la princesa y no se atrevían a descuidarlo en absoluto. Del lado de Roland. La poderosa percepción de Yixiao sintió que había una feroz batalla en el aire. Parece que el Capitán y Doflamingo están peleando. ¿No? Roland miró hacia el aire y a su alrededor y no vio a nadie. Luego miró a Yixiao con curiosidad, preguntándose cómo podía saber que alguien estaba peleando cuando él ni siquiera podía verlo. Como chef, a ella sólo le importa preparar la comida y cuidar al equipo, por lo que, naturalmente, no comprende esta actitud dominante. Deberías regresar primero, aquí ya no es seguro. Dijo Yixiao. Sabía que una sonrisa no podía mentir, así que asintió. Bueno, tío, tú también tienes que tener cuidado. Ella respondió que quedarse aquí también sería un obstáculo. Louie y Norton también notaron que algo andaba mal y corrieron hacia la explosión en el palacio. Rebecca también hizo la bandera y comenzó a pelear con los soldados en el palacio. Tiene una figura delicada y puede acabar con una vida con un solo corte. Todos, trabajen más duro, Doflamingo está muerto. Ataca y revive a la familia real. De hecho, no sabe si Doflamingo está muerto o no. De todos modos, para animar a las personas que lo rodean, ella sólo puede decir esto. Después de todo, si él no muere, estas personas probablemente serán liquidadas después. Sería mejor matar a dos personas más. La última esperanza sólo puede depositarse en la persona fuerte mencionada por Violet. Dejen de hacer estas luchas sin sentido. Swain separó la línea de Doflamingo con un puñetazo. Idiota. Estás ayudando a contar dinero después de que se aprovecharon de ti. Y que, para ser honesto, estoy aquí para tomar tu trono y me haré cargo de tu negocio en el futuro. Swain dijo sin dudarlo. El mundo es así. Quien tiene la fuerza puede quitarle todo a los demás. La ley sólo restringe a los débiles. El rostro de Doflamingo se puso sombrío después de escuchar esto. Sabía en qué confiaba para afianzarse en el nuevo mundo. Con la fuerza actual de Swain, si quiere quitarle los cimientos que ha construido a lo largo de los años, la posibilidad de que pueda detenerlo es extremadamente escasa. Después de todo, su habilidad para escapar de la persecución de los dos generales demostró su fuerza. Si fuera él, no habría podido hacerlo. Al ver que él y Swain no podían reconciliarse, Doflamingo de repente se distanció de él. Cinco hilos de colores. Pisó el aire, convirtió sus palmas en garras y dibujó cinco líneas de colores alternados hacia Swain. Al mismo tiempo, Swain levantó las comisuras de la boca con un ligero desdén en su corazón. ¿Ya ha llegado al final de su juego? Aún así cargó con el gancho y derrotó todos los ataques con una sola fuerza. El hilo de seda era tan frágil como el cabello bajo este puño. Luego lo esquivó y llegó al lado derecho de Doflamingo. El conquistador está envuelto alrededor de las piernas, barrido. Escudo línea blanca. En un instante, un escudo hecho de hilo de seda blanca lo protegió detrás de él. Pero todavía no ayudó. Después del ataque de enredo del conquistador de Swain, era tan frágil como un huevo tocando una piedra. En un instante, Swain apartó a la defensa de una patada. Su expresión cambió drásticamente cuando vio esto, y no esperaba no poder detener el ataque de Swain ni por un momento. Presa del pánico, rápidamente usó sus brazos para proteger su cabeza nuevamente, pero después de sentir el poder de las piernas de Swain, los huesos de sus brazos se rompieron directamente. ¿Este tipo es un monstruo? Rugió por dentro. Remolcador, remolcador. El cuerpo volvió a salir volando como una bala de cañón. Es sólo una polilla volando hacia una llama, dijo Swain con indiferencia. Luego miró a Torebol, sus ojos tan agudos como si estuvieran mirando a una presa, haciendo que ésta se estremeciera. Por favor, no me mates. Ya no era tan terco como la primera vez. Esta es la psicología humana. Una vez que tengas el gozo de la resurrección, apreciarás tu vida aún más. Swain lo miró enojado, y la fuerza dominante que liberó sin darse cuenta de repente se precipitó hacia Torlevo, asustándolo hasta el punto de desmayarse. Justo a tiempo, también te evita gritar. Levantó ligeramente un dedo y cientos de flechas compuestas de agua de mar se juntaron en el cielo sobre su cuerpo. Susu. Su cuerpo fue pinchado como un avispero en sólo un momento. Las manchas de sangre que fluían del cuerpo fluían con el agua del mar. El cuadro central de Doflamingo, Torlevo, murió. Contando éste, ha matado a tres cuadros y está a punto de aniquilarlos. No ha muerto aún. Swain no pudo evitar preguntarse. Con ese golpe de ahora, es lógico que Doflamingo no pueda defenderse a menos que muera, pero mirando al hombre frente a él, todavía tiene la fuerza para luchar de nuevo. Es bastante impresionante que su vitalidad sea realmente tenaz. Vio que los edificios a su alrededor comenzaron a convertirse rápidamente en hilos, y luego cada hilo se unió con una energía dominante. Dieciséis balas sagradas hilo de Dios. Es un gran truco, pero aún así, inútil. Swain gritó en voz alta. ¡Ay, Kiri! Swain esquivó el aire, se abrió a cien metros de distancia y atacó con su puño derecho. Una placa de formación circular azul apareció decenas de metros más adelante, y cuando recibió un puñetazo, tuvo una reacción en cadena y se rompió en pedazos uno tras otro. El disco de matriz circular se rompió para formar una fuerza enorme, cruzando con las dieciséis enormes líneas gruesas. En menos de tres respiraciones, el hilo grueso que parecía extremadamente duro era como una rama rota, rota en varios pedazos en un instante. ¿Qué? Imposible. Esta fue la última voz de Doflamingo. Entonces su cuerpo recibió ese poder aterrador, y su cuerpo penetró directamente en la isla y desapareció. Y la isla temblaba como un terremoto. La zona del mar a cientos de kilómetros de distancia también se vio afectada por esta fuerza y el agua del mar comenzó a subir continuamente. ¿Qué está pasando? Terremoto. No seas estúpido, nunca ha habido un terremoto en esta isla. Es un terremoto, ahí, antes de que pudiera terminar sus palabras, cayó al suelo por falta de coordinación. La mayoría de los edificios de la isla se derrumbaron y quedaron reducidos a ruinas. Punto 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 punto, al ver el lugar que destruí convertido en ruinas, me sentí arrepentido. Oye, maldita sea. No controlé bien la fuerza. Originalmente quería darse el título de rey honorario. Ahora se estima que todos en la isla no odian a Doflamingo, sino que consideran a Swain como el pirata más malvado. Por otro lado, el ataque del reino está llegando a su fin. Después de que Violet descubrió a Ludo por primera vez, le contó sobre el trato de Swain. Swain también mató a todos los cuadros del palacio. El ataque de Ludo y otros fue abrumador, y enviaron directamente a Don Quijote a matarlos a todos. Este golpe fue exitoso. El cuadro central restante, Sugar, luchó accidentalmente contra Yixiao y fue sometido por él con un solo movimiento. Como la voz sonaba como la de un niño, no lo mató y dejó una vida detrás. Leo también rescató con éxito a la princesa encarcelada en la habitación secreta y dejó una carta expresando su gratitud a Swain por crear esta oportunidad. Desde entonces, la familia Don Quijote queda completamente destruida. Swain también aprovechó la oportunidad para unirse a todos los que estaban dentro del palacio. El jefe es muy rápido. Dijo Ludo. Swain, naturalmente, sabía que se trataba de él, de tomar medidas sin seguir el acuerdo. Se rascó la cabeza avergonzado y luego cambió de tema y dijo. ¿Violet te contó sobre el trato? Bueno, se ve muy emocionada. Probablemente ahora conocerá a su padre. Respondió Ludo. También he trabajado para Doflamingo durante varios años y he tratado con Violet varias veces. En cuanto a tener el país de Dressrosa en sus manos, Ludo estaba a favor del trato de Swain porque era un buen trato. No solo debilitó la fuerza de Kaido, sino que también lo hizo mucho más fuerte. Bueno, entonces podrás hacerte cargo del resto. Swain dijo con un bostezo. También luchó durante mucho tiempo y casi acaba con el grupo de Doflamingo. Tomó una taza de café para desayunar y ahora tenía hambre y sueño. Y del otro lado. El rey Liku también conoció a su hija. Padre. Violet gritó con lágrimas en los ojos. Hija. Gracias por tu duro trabajo. Abrazó a su hija y dijo esto después de mucho tiempo. No estoy amargado, todo vale la pena. Doflamingo también recibió el castigo que merecía. Dijo amargamente. ¿Ya está muerto? Preguntó el rey Liku con incredulidad. Después de todo, este hombre todavía me hablaba rebeldemente hace unos días y murió hace apenas unos días. Sí, fue un pirata llamado Swain quien lo mató. Violet respondió. Cuando el rey Liku escuchó que era un pirata, su expresión era extraña. Justo después de dejar Doflamingo, otro pirata más fuerte que él se sintió atraído. No sé si estar feliz o triste. Violet naturalmente notó la expresión de su padre. Ella vino aquí ahora para hablar con él sobre este asunto. Hice un trato con él, luego le contó a su padre sobre el trato con Swain. Lo que lo sorprendió fue que su padre no se enojó cuando escuchó esto. Puedo entender tu situación. Has hecho todo lo posible para llegar a este punto. Después de haber estado encarcelado por Doflamingo durante muchos años, he descubierto muchas cosas. No hay verdadera justicia. ¿Piratas? ¿O marines? Es difícil saber quién es la justicia. Al igual que cuando el país fue atacado por Doflamingo, pidió ayuda. Marine, pero la otra parte lo rechazó basándose en la política de Shichibukai. Ahora entiendo que sólo los fuertes tienen el verdadero derecho a hablar en este océano. Violet escuchó seriamente las enseñanzas de su padre. Hiciste un muy buen trabajo. Esta transacción fue sólo una cuestión de uso mutuo entre las dos partes. Al final, nos aprovechamos. Reencontrarse con su padre y ser reconocida nuevamente hizo que Violet se sintiera como si hubiera comido miel. Ahora prepárense para declarar los crímenes de Doflamingo a la nación y liberar a los que estaban esclavizados. King Siglan, campo de flores. El sol del mediodía calentaba un poco. En una casa pequeña, Rebecca miraba a su padre frente a ella. Los círculos debajo de sus ojos estaban tan rojos que sintió lástima. Pero la otra parte no pareció darse cuenta de que había vuelto de ser un juguete a una persona normal. Papá. Rebecca se arrojó a los brazos del hombre que tenía delante. Kirus, conocido como el héroe de Dressrosa, finalmente reaccionó en ese momento. Niño. Papá nunca se fue. Solo entonces Rebecca se dio cuenta de que el hombre de juguete que le había estado enseñando a usar la espada y cuidando de ella era en realidad el padre de sus sueños. Aunque no puede hablar, siempre está ahí. Dos días después. Soy la ex princesa mayor de Dressrosa, y ahora estoy haciendo un anuncio relevante sobre Doflamingo. La voz nítida de Violet se extendió a la casa de todos a través de la radio. Esta es una acusación tardía. Ella cuenta tranquilamente en la radio cómo Doflamingo ascendió al trono y esclavizó a la gente común. El ex rey Doflamingo murió lamentablemente después de un conflicto con el pirata Swain. A partir de entonces, la familia real Lico volverá a apoderarse del país. Después de que los oprimidos escucharon la noticia, también se abrazaron y celebraron para expresar la alegría de los demás. Sobrevivieron al gobierno opresivo de Doflamingo. Los periodistas que acudieron al país rápidamente extrajeron información clave de la transmisión. El golpe nacional y la muerte de los siete señores de la guerra del mar originales, Doflamingo, es otra noticia que puede conmocionar al mundo. Marina, Marinebando. ¿Por qué es este niño otra vez? Los estados en guerra se irritaron cuando vio el rostro de Swain. Siempre le causó muchos problemas. Ya no podemos detener a este nuevo pirata. Dijo a un lado. La primera mitad del Grand Line ha estado muy tranquila recientemente, así que vine a hablar con mi camarada cuando no tenía nada que hacer. Los estados en guerra se sentaron honestamente y trataron de relajarse. Bueno, cuando llega al nuevo mundo, es como un pez que entra al océano y Marine está fuera de su alcance. Pero no esperaba que matara a Doflamingo. Tomó un sorbo de té y dijo. Puede considerarse algo bueno. El hecho de no poder capturar a Doflamingo también fue una preocupación para ella al principio, pero ahora ha resuelto el asunto. Escuché que todavía está relacionado con Hancock. Los estados en guerra fruncieron el ceño y le preguntaron. Sí, pero no sé si la noticia es confiable. No importa eso, el nieto de Garp también causó muchos problemas hace algún tiempo. La grúa no pudo levantar la olla, y cuando los estados combatientes se enteraron de este incidente, casi quisieron abandonar la carga y renunciar. Se sentía realmente cansado. Tierra Santa, María Gioia. Cinco ancianos también estaban discutiendo este asunto. Doflamingo está muerto, dijo San Satán, con cierto alivio en su voz. Sí, ahora ha algunos problemas. Después de todo, él sabe acerca de Lorin. Entonces, ¿qué hacer con este mocoso? Ha llegado al nuevo mundo. No necesitas preocuparte por él. Parece que quiere desafiar a Kaido. Dejémoslos pelear primero. Luego cosecharemos los beneficios. Todos dijeron uno tras otro. Como potencia más alta del mundo, Doflamingo sabe un poco sobre el trato entre Doflamingo y Kaido. La razón por la que no les importaba este asunto era que, en primer lugar, tenían miedo de la fuerza de Kaido y, en segundo lugar, porque Doflamingo también conocía los secretos de sus dragones celestiales, y tenían miedo de que lo matara y revelara la noticia a los Morgan. Después de todo, el gobierno mundial es el gobernante ortodoxo de este mundo en la superficie, pero hay muchas cosas que no pueden tener en sus manos. Tomemos como ejemplo la opinión pública. Han invitado muchas veces a Morgans a actuar como su controlador de opinión pública, pero estos últimos obviamente ignoraron sus tentaciones. No tuvieron más remedio que utilizar a CP0 para capturarlo, pero Morgans era como un ratón y no podía encontrar dónde estaba. Nuevo mundo en alguna parte. A bordo del Movidia. Papá, este parece ser ese niño otra vez. Marco sostuvo un periódico y se lo mostró a Barba Blanca. Bueno, un niño similar a Ace, gorboteando. Barba Blanca se rió. Ace en la distancia está tomando una copa con el cuarto capitán, Sachi. Después de escuchar a Barba Blanca pronunciar su nombre detrás de él, miró hacia atrás y se dio cuenta de que no era él, por lo que continuó bebiendo mucho. Con su ritmo de crecimiento, me temo que es único entre los recién llegados, le dijo a Marco. La hermosa enfermera que estaba al lado aprovechó la oportunidad para transformarlo rápidamente en un biberón. Sí, ahora está ganando impulso. Me pregunto a quién desafiará a continuación. ¿A quién se refiere Marco es, naturalmente, a uno de los cuatro emperadores? Si se atreve a venir a mi casa, definitivamente le haré pedazos el trasero. Dijo Barba Blanca con una sonrisa. Marco le dio a su padre una mirada significativa. Si otros piratas se atrevieran a desafiarlo, naturalmente se pondrían de pie y volverían a acostarse. Y el tono de su padre obviamente trataba a este hombre como a un joven. Parece que su aire recordó a papá ese viejo amigo, suspiró para sus adentros. Él tampoco lo ha visto, pero a menudo escucha las historias de su padre sobre su juventud. 3 Rosa. Se estaba celebrando un banquete en palacio para celebrar esta gran victoria. Haré un brindis, hermano Swain. Kiru se levantó con el vino. Aunque solo tiene una pierna, su equilibrio no es diferente al de una persona normal. Swain también se puso de pie y respondió sin ningún aire. También admiraba a este hombre que luchó por su país hasta el final. La gente a su alrededor se rió al ver esta armoniosa escena. Rebeca fue la única en la fiesta que estaba más sorprendida. Cuando vio a Swain sentado al frente, se dio cuenta de que el hombre que lo salvó fue el que salvó al país. Miró a Swain con ojos complicados, y después de notar su mirada, este último también levantó levemente su copa para hacer una señal. Esto hizo que Rebeca bajara la cabeza tímidamente, sin atreverse a mirarlo nuevamente. Ejem, el rey Liku, que estaba sentado en primer lugar, tosió dos veces. El ruidoso entorno se calmó inmediatamente. Swain, hemos aceptado todas tus condiciones, pero tengo una petición más que quiero hacerte. Swain se sintió un poco extraño en su corazón, pero después de todo, tenía que ayudarlo con las cosas en el futuro y podía ser considerado su aliado. Si fuera algo que se pudiera hacer, no estaría de más aceptarlo. Quiero, hizo una pausa y miró a Violet. Quiero desposar a mi hija mayor contigo. Dijo el rey Liku. PFFT. Tos, tos, tos. Después de escuchar las palabras de Swain, casi se ahoga con el agua. Cuando la gente alrededor escuchó la decisión del rey Liku, lo miraron en estado de shock. Norton y Lugo tenían las mismas expresiones en sus rostros. No es de extrañar que haya llegado a este país con tanta prisa. Resultó que solo estaba buscando flores. Probablemente fue fácil matar a Doflamingo, Swain quería explicar, pero al ver las expresiones de estas dos personas, supo que no podía explicarlo con claridad. La primera persona en negarse no fue Swain, sino Kirus, quien dijo. Su majestad, debería pensarlo dos veces, el estatus de la princesa mayor es demasiado valioso. Como leal jinete de Swain, Norton se sintió infeliz después de escuchar estas palabras. ¿Qué quieres decir? Nuestro capitán no es digno de ella. Después de sus palabras, la escena de repente se volvió fría. Kirus no era tonto, por lo que, naturalmente, sabía que sus palabras habían malinterpretado a los demás. No, 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 el hermano Norton lo ha entendido mal. La princesa mayor probablemente se hará cargo del país en el futuro. Si te sigue, la familia real no tendrá heredero. No te preocupes todavía. El rey Liku rápidamente agitó su mano para calmarlo. Violet también miró a su padre con ojos dudosos, como si le preguntara. Aunque no rechazó a Swain, le hizo sentir que su padre la estaba utilizando. Cuando Swain vio la expresión de Violet, supo que a ella también la mantenían en la oscuridad. Luego dijo un poco enojado. Su majestad, no hay absolutamente ninguna necesidad de controlarme a través de este tipo de relación. Puedo cambiar un rey en cualquier momento, solo requiere un poco de esfuerzo. Después de terminar la copa de vino frente a él, abandonó este lugar. Cuando los demás vieron que su capitán se había ido, también se fueron uno tras otro. Luro fue el último en levantarse y marcharse. Dijo una cosa más. Su majestad, debería ser menos inteligente. Mi capitán no es fácil de engañar. El anfitrión y los invitados se habían ido, dejando solo unas pocas personas sentadas allí. La escena bastante animada de repente quedó desierta. Su majestad debería discutir este movimiento con la princesa antes de tomar una decisión hoy, dijo Kirush. Yo, el rey Liku también sabía que había cometido un error hoy. Luego miró a Violet disculpándose. Había estado encarcelado durante demasiado tiempo y su deseo de encontrar un aliado poderoso se hizo más fuerte. O tienes la fuerza o tienes el respaldo. Entendió que una vez que Swain se fuera hoy, incluso si declarara unirse al gobierno mundial nuevamente, estaría fuera de su alcance cuando los piratas atacaran. Después de que los piratas robaron la propiedad y mataron a la gente, se marcharon sin escrúpulos. Cuando llegaste, los demás no sabían a dónde habían ido. Además, la fuerza y la calidad de los piratas del nuevo mundo son mucho mayores que las de la primera mitad del Grand Line. ¿Cómo pudo la élite de la marina capturarlos sin previo aviso? Entonces la pregunta es, ¿dónde puede haber tantas élites? En lugar de hacer esto, es mejor usar el nombre de Swain para proteger la seguridad temporal, y cuando el país se fortalezca, tendrá la capacidad de defenderse. Aunque las condiciones de Swain son muy buenas, él siente que son demasiado idealistas. Entonces decidió rendirse al gobierno mundial en la superficie, pero detrás de escena usó el nombre de Swain para desarrollar el país. Se puede decir que mata dos pájaros de un tiro. Pero también era un poco idealista y pensaba que Swain definitivamente se enamoraría de su hija. Como resultado, robaron el pollo pero se perdió el arroz y la relación se volvió tensa. Ante la confusión de su hija y de sus subordinados más leales, expresó pacientemente sus pensamientos. Entonces, ¿por qué mi padre no me lo dijo claramente primero? Violet hizo un puchero y dijo. Sin darse cuenta, parecía una hija pequeña. No esperaba que Swain tuviera una reacción tan grande. El rey Liku dijo impotente. Es demasiado sospechoso. Recordando la primera vez que traté con Swain, parecía tener este tipo de personalidad. Entonces, ¿cómo manejará mi padre este asunto? Preguntó Violeta. El rey Liku sacudió la cabeza y dijo que no tenía otra opción. Luego miró a Kirus, se encogió de hombros y dijo que no podía hacer nada. Entonces tengo que resolver este asunto, dijo con una mano en la cadera y la otra en la frente. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó el rey Liku. No, lo hablaré con él. Capitán, ¿por qué no aceptó la propuesta de matrimonio del rey? Preguntó Roland con curiosidad. Por lo general, discuten cómo luchar y suicidarse, pero esta vez los ocho trigramas del capitán le permitieron aprovechar la oportunidad. Swain le pellizcó la nariz con los dedos y dijo. Tú. Simplemente te gusta preguntar sobre estas cosas inútiles, ay. Duele mucho, capitán, por favor deténgase. ¿Vas a preguntar la próxima vez? No más preguntas. Ella inmediatamente caidó. Entonces Swain la dejó ir. Saldremos de este lugar pasado mañana. Debes preparar todas las cosas que necesitas para comprar mañana. Le dijo Swain a Roland. Lo sé. Gritó, tapándose la nariz roja con la mano. Sacándole la lengua a Swain, llevó a Jodie a comprar algo. En ese momento, Luau se acercó, todavía sosteniendo el micrófono del teléfono en la mano. Maestro, el rey Liku le ha extendido nuevamente una invitación. Esto también es de esperar, después de todo, Swain está en la posición dominante. ¿Cuándo? Esta noche. Bueno, dile que acudiré a la cita. Dijo Swain. Isla Fantasma. La noticia del asesinato de Doflamingo también llegó a Kaido. Jefe, el bromista fue asesinado. Un pirata con un cuerno en la cabeza le entregó el periódico a Jack. La portada del periódico decía que el grupo de Swain destruyó a la familia Don Quijote. ¿Es este pirata otra vez? Preguntó con impaciencia en sus ojos. Ahora que nos han provocado, este asunto no puede ser tan amable. Ve y lidera un equipo para negociar con él y déjalo venir a Ghost Island a confesar. Ah, yo. ¿No necesitamos informar al Orcaido? Este también es un gran pirata. Exhaló pesadamente y sopló su cálido aliento en la cara del pirata, pero este no se atrevió a moverse. ¿Necesitas denunciar un asunto tan importante? A los ojos de los adultos, él es simplemente una hormiga más grande. Él lo fulminó con la mirada y dijo. ¿No estás feliz? Casualmente tomó un cuchillo grande en su mano. ¿Cómo puede ser? Iré ahora mismo. Iré ahora mismo. El pirata asintió rápidamente y estuvo de acuerdo. Tenía miedo de que Jack le cortara la cabeza en el siguiente segundo. Después de todo. El maestro frente a mí mata gente tan fácilmente como beber agua. El sol se pone por el oeste y pronto cae la oscuridad sobre la isla. Swain vino hasta el palacio. Las medidas de defensa aquí fueron mucho mejores que hace unos días. Se puede ver que durante el gobierno de Doflamingo, todavía desarrollaron en secreto a muchas personas. Señor Swain. Por favor, venga aquí. Una hermosa anfitriona mostró cortésmente a Swain el camino. Después de caminar un rato, Swain se dio cuenta de que el camino parecía equivocado. Parece que esto no busca al rey Riku, sino y busca a Violet. Probablemente fue porque ayer había refutado el rostro del rey Riku y le resultó difícil acercarse a ver a Swain nuevamente, por lo que le pidió a su hija que negociara con Swain. Aunque no entendía qué tipo de medicina se vendía aquí, no tenía miedo en absoluto. Es broma, esta fuerza es inútil. La anfitriona hizo entrar a la gente y luego se fue, sin olvidar cerrar la puerta antes de irse. Solo dime si tienes algo que decir. No pretendas ser misterioso. La Violet frente a ella vestía algo diferente a lo habitual. Una falda muy sencilla, que resaltaba su figura. Era delgada donde debería ser delgada y regordeta donde debería estar. Aunque el rostro de Swain permaneció sin cambios, lo admiraba en su corazón. Como se esperaba de un asesino, tiene una gran figura. Pero todos estos pensamientos fueron leídos por Violet. Su fructífera habilidad es escuchar las voces de otras personas. Estoy aquí para explicarte un malentendido. Dijo secamente. Ella le dijo al rey Riku lo que quería decir. Después de escuchar esto, Swain reflexionó un momento antes de decir. Entendí mal a su majestad. Por favor, dele mis saludos. Lo haré. Ella asintió. Luego miró a Swain y, después de leer sus pensamientos al momento siguiente, su rostro se puso rojo instantáneamente. ¡Qué vergüenza! Ella lloró por dentro. Cuando Swain la vio así, supo que había vuelto a escuchar a escondidas sus pensamientos. Pero al momento siguiente, lo que sorprendió a Swain fue que ella realmente se quitó la ropa. Originalmente quería ser un caballero, pero en ese momento su corazón estaba poseído por malos pensamientos. Una noche, Swain no habló, pero la otra parte supo su significado y comenzó a hacer algunos movimientos extraños. Su energía inútil fue completamente desperdiciada esta noche, mañana. Las dos personas acostadas en la cama se mostraron cariñosas por un rato y luego se fueron después de arreglar los asuntos específicos. Tan pronto como regresó al barco, Luau se acercó a él, lo que sobresaltó al apático Swain. Mi jefe, Jack, uno de los tres desastres de Kaido, llamó anoche. ¿Qué estás? Luau entonces notó que el rostro de Swain no se veía bien. Luego se dio cuenta de que, después de todo, era médico, por lo que aún podía ver los síntomas, y dijo. Debo estar muy cansado de negociar anoche, ¿verdad? Swain se tocó tímidamente el puente de la nariz. Luego cambió de tema y dijo. ¿Qué dijo Jack, uno de los tres desastres? No tienes que pensar en eso, también me regañaste. Doflamingo es un agente fuera de línea de los piratas de las bestias, por lo que el hecho de que él y César mataran la fruta artificial naturalmente se fue al sur. Hoy en día, la fuerza lo es todo. Si interrumpes el camino de otra persona para volverse más fuerte, definitivamente acudirá a ti en busca de problemas. Casi te pidió que fueras al país de Wano para disculparte, dijo Luau lentamente. La expresión de su rostro era muy tranquila. Desde que escuchó que Doflamingo estaba muerto, el odio en su corazón había desaparecido. Sí, iré. Swain asintió seriamente. Pero en lugar de disculparse, fue a derribar a Kaido del trono de los cuatro emperadores. ¿Has encontrado a los samuráis de Wano? Preguntó Swain. Luau negó con la cabeza y dijo. Solo tengo algunas pistas. Ya le pregunté al ministro del ejército real del bosque del reino. Creo que hoy habrá resultados. Está bien, nos iremos de aquí una vez que encontremos a este guerrero. De hecho, Swain no necesitaba encontrar a Kinemon para ir al país de Wano, pero para controlar el país fácilmente en el futuro, debido a que su mejor agente Momonosuke había sido asesinado por él, tenía que dar este paso. En realidad. Apenas unas horas más tarde, un hombre vestido de general llegó corriendo. Este es el recién ascendido general de Les Rosa y el ministro leal ascendido por el rey Riku. Señor Lu, señor Swain, se ha encontrado a la persona que está buscando. Dijo en tono respetuoso. Swain miró hacia atrás y descubrió que no había nadie allí, por lo que miró al general frente a él con duda. Después de notar la mirada de Swain, él también miró. «¿Oye? ¿Dónde está este tipo? Me ha estado siguiendo hace un momento». Dijo un poco asustado. «Si tratan mal a Swain, me temo que el rey despedirá este buen trabajo recién obtenido». Justo cuando estaba exhausto, escuchó la voz de Swain. «¿Por qué finges? Ajajaja. Su excelencia es realmente perspicaz». Dijo en voz alta un hombre vestido de civil. «Tampoco se olvidó de elogiarse a sí mismo». Punto 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 punto. Aparte de Swain y las otras tres personas aquí, él es el único vestido como un civil que se destaca de manera tan inesperada. Además de Kinemon, que se ha comido el poder de la fruta, ¿quién más podría estar allí? Luego volvió a su apariencia original. Tiene un maño negro y una perilla. Ojos grandes y pequeños, el ojo izquierdo es más delgado. Con un kimono ligero con blanco y negro en la mitad izquierda y naranja en la mitad derecha, y dos espadas en forma de llamas con patrones en forma de llamas en sus vainas, tiene casi la misma altura que Swain. «¿Sabes por qué vine a verte?» Preguntó Swain. El tono de la pregunta aquí es bastante condescendiente, pero para lidiar con el guerrero lascivo frente a él, sólo puede hacer esto. Después de todo, mató al joven maestro de la otra parte, por lo que es mejor mantenerla a distancia. «Mi señor, no sé qué asuntos tiene conmigo». Respondió seriamente. «Si Swain no hubiera tenido una pelea con Doflamingo, realmente no habría aparecido frente a él. Voy al país de Wano para derrotar a Kaido». Dijo Swain. «Eh». Kinemon pareció un poco sorprendido. «Así que también le guardas rencor a Kaido la bestia». Se enojó un poco cuando escuchó el nombre. El general del ejército forestal real que estaba a un lado escuchó la conversación que no debería haber escuchado y se alejó sabiendo. «Maté a su compañero César, y tarde o temprano habrá una batalla». Dijo Swain. «César. Sus pupilas se dilataron repentinamente. ¿Has estado alguna vez en pan casad?» Swain asintió en silencio. «Entonces, ¿has visto alguna vez a un niño así?» Se describió la apariencia de Kinemon Momonosuke. «Lo he visto», dijo Swain. Kinemon exhaló un suspiro de alivio. Especuló que era más probable que Momonosuke apareciera allí, siempre y cuando lo encontrara. Pero las siguientes palabras de Swain fueron como un trueno en sus oídos. «Pero César lo ha matado. Nani. El joven maestro está muerto». Miró a Swain con incredulidad, como si intentara encontrar algún defecto en su expresión. Vi con mis propios ojos que César lo convirtió en un charco de sangre cuando estaba haciendo experimentos. Swain continuó atacando. «De todos modos, ambos están muertos, así que démosle todo el crédito a César». Kinemon se sentó desplomado en el suelo y luego comenzó a llorar fuerte. Aullando en la boca. «Lo siento por la familia Kozuki», lamento la encomienda del maestro. Swain escuchó su duelo durante mucho tiempo y se sintió un poco irritable. Dijo con severidad. «Si eres un samurái de la familia Kozuki, levántate y únete a mí para derrotar a Kaido. Si no fuera por el trato entre Kaido y César, tu joven maestro no habría muerto trágicamente». Luro también miró esta escena con una expresión confusa. «También participó en la operación Pankasad, pero nunca ha visto a esta persona llamada Momonosuke». Cuando salimos, los edificios de la isla se habían convertido en un mar de llamas. Pero según el enfoque sin escrúpulos de César, matar a un niño es algo normal. Ahora incluso Luro creyó en las palabras de Swain. Después de todo, Swain había trasladado a todos los que habían visto a Momonosuke en ese momento a varios lugares. Incluso si supiera que Momonosuke fue quien lo mató, no importaría, sería una pérdida de esfuerzo matar a algunas personas más. Quizás sus palabras surtieron efecto, o quizás fue porque no cumplió con sus responsabilidades. Kinemon se levantó de nuevo. Se secó las lágrimas, luego se inclinó hasta la mitad y dijo. «Gracias, Lord Swain. Todavía tengo muchos compañeros que están bajo la opresión de Kaido. Ya que tenemos un objetivo común, formemos temporalmente una alianza». Sugirió Luro. «Genial». Kinemon habló mucho más firmemente. «La muerte de su joven maestro fue demasiado repentina y perdió la columna vertebral de su corazón. Ahora la carga de restaurar el país recae sobre sus hombros. Entonces ven con nosotros al país de Wano». Swain invitó. «Con la cooperación de Kurozumi, Orochi y Kaido, Wano se ha convertido en un gran país productor de armas?» Preguntó Luro. «Sí, la hermosa ciudad natal de los cerezos en flor ha sido arruinada hasta el punto de resultar antiestética». Dijo Kinemon con amargura. «Cualquiera cuya patria sufra rebeliones y guerras no quedará bien». «Entonces, ¿cuál es la relación entre Kozuki Oden y ustedes?» Jixiao no pudo evitar preguntar. «Kozuki Oden, miembro del equipo de Roger City de One Piece, es un espadachín muy famoso. Él es el cabeza de mi familia. Fue asesinado por Kaido». «Ah, entonces es así». Jixiao asintió. «A Suain realmente no le gusta el personaje de Kozuki Oden. Cuando el país está en crisis y la familia está en crisis, decide hacerse a la mar, poniendo a su país en una crisis nacional durante mucho tiempo y arruinando muchas vidas por sus propios intereses egoístas. Momonosuke tiene el mismo carácter que su padre, extremadamente egoísta y egocéntrico. Aunque Suain sabía que no estaba mucho mejor, había una cosa a la que no renunciaría ante su compañero. Es más, hay familiares de Oden en Wano, justo un día después de que Suain partiera, un invitado no invitado llegó a Dress Rosanna. «Detener». El guardia de palacio levantó su cuchillo y amenazó al hombre relativamente grande que tenía delante. «Suain todavía está aquí». Preguntó. Había una niña acostada sobre su cuello, sosteniendo un paraguas negro para bloquear el sol. «¿Quién eres?» El tono del guardia se suavizó. Después de todo, todavía recordaba muy claramente el nombre del pez gordo Suain de los últimos días. Ahora que la persona frente a él quería encontrarlo, naturalmente no se atrevía a descuidarlo. «Solo espera, lo reportaré». Luego se quitó las armas y se dirigió a las profundidades del palacio. «Papá, ¿ese doctor puede curar mi enfermedad?» Preguntó la pequeña Boney con un cuchero, luciendo realmente linda. «Bueno, sus habilidades médicas son muy buenas. Es el médico más poderoso que papá haya visto jamás». Dijo Shion amablemente. El gran oso le habló con impaciencia. Al cabo de un rato, salió Violet. «¿Quién eres?» Le resultaba familiar al hombre frente a ella. «Shichibukai, oso tirano». Su expresión cambió drásticamente e inmediatamente retrocedió unos pasos. Los soldados del bando reaccionaron y rodearon al oso Yabonei. «No te pongas nervioso, estoy aquí para ver a Swain». Agitó las manos. Cuando Violet vio que él no tenía malas intenciones, sintió que él no estaba aquí para buscar venganza y en secreto suspiró aliviada. «Está fuera de aquí». «¿Cuándo esto pasó?» «Hace apenas un día». «¿En qué dirección?» Violet le señaló la dirección y cuando se dio la vuelta, la persona había desaparecido. «Este». Los soldados a su alrededor estaban todos confundidos como ella, preguntándose por qué un hombre tan grande desapareció repentinamente. Afortunadamente, la velocidad de Swain no fue rápida y lo alcanzó después del anochecer. «¡Oh! El gran oso está aquí». Swain dijo sorprendido. «Bueno, después de recibir tu noticia en las noticias, corrí a Dressrosa, y después de preguntar allí, descubrí que te habías ido. Afortunadamente, llegamos a tiempo. «¡Ja, ja, es así!» «Pequeña Boney, baja rápido!» Swain le dijo a la niña en la cabeza del gran oso. «¡Eh! Eres tan joven!» Prevaleció la mentalidad competitiva del niño. Saltó del hombro del gran oso y de repente su cuerpo creció y se convirtió en una mujer madura. «¡Ah! ¡Ay, ay!» Todos exclamaron. «Ella era una niña linda hace un momento y ahora se ha convertido en una adulta. Esto es un poco inesperado. Es algo así como magia. Dijo Norton. Debería ser una fruta del diablo, especuló Lugo. Bueno, se comió la fruta sui sui y puede cambiar su edad a voluntad. Big Bear miró a Boney con impotencia y dijo. «Está bien, Boney, este tío solo se está burlando de ti, así que deja de perder el tiempo. Tío. Big Bear, que me llame tío. Swain dijo de repente infeliz. ¿Eh? No es así. Preguntó un poco extraño. Swain hizo una pausa y dijo. «Sí, parece que llamarme hermano es demasiado junior. No no». Al ser descarriado, Swain sacudió la cabeza y dijo. «Tratemos a Boney primero». Big Bear también sabía que este no era el momento para bromear, por lo que asintió seriamente. «Entonces se lo dejo a usted, señor Lugo». Esta vez rompió el tratado con el gobierno mundial y la recuperación de Boney depende completamente de Lugo. Lugo recibió la atención de dos personas al mismo tiempo, por lo que, naturalmente, no se atrevió a ser negligente. Para él, esta enfermedad era una enfermedad terminal para otros médicos, y para él era un poco problemática. Después de todo, los resultados de la operación no fueron solo palabras. Big Bear tomó la manita de Boney y entró al quirófano. El Poseidón no tenía quirófano cuando fue diseñado. Estos solo fueron modificados por Jody después de la llegada de Lugo. Aunque Lugo le dijo a Daxion muchas veces que no había posibilidad de accidente, todavía insistió en vigilar la puerta del quirófano, lo que dejó a Lugo muy indefenso. Pronto pasó una hora. Big Bear seguía parado en la puerta y paseando, con ansiedad en sus ojos. Aunque el tiempo era corto, sentía como si los días fueran como años. Pasaron unas horas y Lugo abrió la puerta de apertura un poco cansado. ¿Cómo estás? Miró la expresión de Lugo y se sintió extremadamente nervioso. Ella está bien. Lugo asintió. Muchas gracias. El rostro de Big Bear finalmente perdió la preocupación. ¿Ey qué estás haciendo? Dijo Lugo. El gran oso se arrodilló en el suelo e hizo una reverencia, luego se tumbó en el suelo y lloró en voz alta. Gracias. Pensé que Bonney era realmente, Lugo rápidamente lo ayudó a levantarse. Él, que siempre se había mostrado distante, pareció ver a la ex corazón en la figura del oso y lo consoló. Está bien, ve a verla rápido, ella ha estado llamándote por tu nombre durante la operación. El quirófano es un gran espacio independiente y Swain no puede ver la escena del interior. Pero después de ver salir a Lugo, también supe que la enfermedad de Bonney se había curado. Realmente no entiendo por qué el mundo lo llama tirano. Jaja, ¿quién sabe? Sala de operaciones. Papá, mi cuerpo se siente mucho más ligero. Bonney dijo sorprendida. Su enfermedad ha sido curada por el señor Lugo. Big Bear no pudo evitar abrazar a Bonney. ¿Está bien papá, por qué lloras otra vez? Bonney dijo con disgusto. Porque papá es un cobarde y tiene miedo de perder a Bonney. Dijo oso grande en voz baja. De repente me vino a la mente la figura rubia. Oso. Bonney le dio una palmada en la espalda al gran oso y le dijo. ¿Cuándo vamos a viajar? La carita estaba llena de infinitas expectativas. Iremos cuando tú quieras. Dijo Big Bear con cariño. Bonney también se levantó de repente. Sí. Viva papá. Pero tan pronto como saltó un par de veces, su cuerpo se desplomó sobre la cama. Esto puso nervioso a Big Bear. Está un poco débil. Descansa dos días y estará bien. No te preocupes. No sé cuándo, Swain y Lugo ya estaban en el quirófano. Escuchar estas palabras de Naldo le hizo poner el corazón en el estómago. Durante las últimas horas, estuvo incluso más nervioso que en el campo de batalla. Te he preparado una habitación. Puedes dormir allí por la noche. Dijeron Swain y Big Bear. Sí. Dijo gracias por la amabilidad y lo guardaría en su corazón. Te llevas a Bonney. ¿Hay alguna acción por parte del gobierno mundial? Estaba caminando tan rápido que no tuve tiempo de prestar atención, pero escuché a Vegapunk hablar sobre su plan para crear clones. Y los clones del factor de línea de sangre fueron extraídos de algunos piratas poderosos. ¿Extraído de Shichibukai? Preguntó Lau. Eso es lo que parece hasta ahora. Entonces, después de que el gobierno mundial tenga esa tecnología, clonará a una gran cantidad de personas, ¿no tendrá rivales? Es imposible de medir. Swain respondió a las preocupaciones de Lugo. Entonces ambos miraron a Swain al mismo tiempo, como si no entendieran por qué estaba tan seguro. Swain explicó. El factor sanguíneo extraído de humanos por Vegapunk solo se puede utilizar una vez. Recordó el último lote de cinco clones únicos llamados Serafines, y los clones también podían despertar su propia conciencia. No era como los pacifistas clonados de Big Bear que no tenían emociones humanas. Aunque no sabe dónde lo aprendió, puede explicar este problema. ¿A dónde vas esta vez? Preguntó Oso Grande. País Wano, esta vez vamos a desafiar a Kaido. La voz de Swain era sonora y poderosa. Kaido. ¿No es esto demasiado arriesgado? Dijo en tono persuasivo. Swain levantó la cabeza y sonrió. Es perfecto para mí y ya me he convertido en enemigo de él. ¿Do Flamingo? Preguntó confundido. Después de que Swain asintió, Big Bear miró al hombre frente a él en silencio. Un poco demasiado joven, y un poco demasiado engreído. Como emperador del nuevo mundo desde hace mucho tiempo, Kaido nunca ha sido derrotado frente a interminables desafiantes. Se puede decir que la mayoría de los retadores han sido eliminados por sus tres desastres sin siquiera verlo o verlo actuar. Puedo ayudarle. Big Bear dijo. Pero primero tengo que enviar a Boney a un lugar seguro antes de regresar al país de Wano. Swain se sorprendió de que Big Bear pudiera elegir ir con él para derrotar a Kaido. No tiene mucha confianza en este desafío, pero la situación mundial lo está obligando a convertirse en cuatro emperadores y, naturalmente, es mucho mejor tener una fuerte ayuda exterior. Como mínimo, Big Bear tiene garantía. Incluso si pierde, naturalmente puede escapar con su habilidad. Muchas gracias. Swain dio la bienvenida. Si puedes evitar que el oso cause tragedias posteriores y atraerlo a tu propio campamento, ¿por qué no hacerlo? De nada. La supervivencia de Boney depende completamente de su ayuda y la del señor Lugo. Dale un melocotón y págale con una ciruela. Es como su relación. El día siguiente. Boney está saltando en el gimnasio de Norton. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Norton. Boney estaba comiendo equipo en ese momento. Esto sabe terrible. Boney se quejó. Norton se llevó la mano a la frente sin hablar y dijo. La cocina está al lado, ¿no puedes olerla? Ah. Así que eso es todo, pensé que era la fragancia que salía de aquí. Ella sonrió. Oye, oye, oye. No termines la comida por mí. Swain advirtió de repente. Era consciente del asombroso apetito de Boney y temía no poder competir con él. Después de todo, su título posterior de Supernova fue. Big Eater. Este es el legendario cuerpo pequeño con gran apetito. Eres tan tacaño que no sé comer demasiado. Ella hizo un puchero. Así es, capitán. Su diseño es demasiado pequeño. ¿Cuánto puede comer una niña? Norton replicó. El hermano Norton tiene razón. Ella hizo un gesto de sí. Corrió rápidamente a la cocina. Está bien, está bien, si puedes comer la comida de hoy, tomaré tu apellido. Respondió Swain. Pero Boney había llamado a Norton hermano y él no sabía qué hacer. En ese momento, las palabras de Swain eran sólo aire en sus oídos. Excavación. Al mirar la mirada muerta de Norton, no esperaba ser todavía una hija esclava. Pero las palabras de Swain pronto se hicieron realidad. Cuando la comida estaba a punto de comenzar al mediodía, Norton se puso un poco ansioso después de esperar mucho tiempo y todavía no tenía comida. Roland, ¿aún no has cocinado? Parece que han robado toda la comida preparada esta mañana. Volvió a rebuscar en el armario. Recordó que lo habían mantenido caliente sobre la mesa, pero ahora ya no estaba. Norton pensó de repente en lo que Swain había dicho esa mañana. Cuando entró en la habitación de Boney, vio a una mujer madura tirada en el suelo durmiendo. Así es exactamente como se ve Boney cuando crece. Este. No es de extrañar que Swain pareciera decidido cuando lo dijo. Hermano, te lo dije antes. Swain apareció de repente junto a él y dijo con los brazos alrededor del cuello. Todavía sosteniendo una hamburguesa a medio comer en la mano, la agitó frente a él y se la tragó. Norton miró a Swain con disgusto y dijo. Definitivamente puedo usar materiales locales, antes de que Swain pudiera reaccionar, se sumergió en el mar. Un momento después, un dragón rosa gigante saltó del mar, con sus enormes colmillos sosteniendo un pulpo en su boca. Blanco. Swain miró al dragón oriental frente a él y sintió mucha envidia. Esta Ema es genial. Seguir. Movió la cabeza y le arrojó el enorme pulpo a Swain. Tomó el pulpo con agua de mar y luego se lo entregó a Roland para que procesar a la comida. Pasaron otros dos días a toda prisa. Vámonos rápido. Instó Swain. Realmente te causé problemas. Dijo Big Bear, rascándose la cabeza avergonzado. Principalmente porque Swain casi abrumó a Bonney. Le dolía la cabeza cuando vio a este pequeño antepasado. Bueno, partamos primero. Nos vemos en el país de Wano entonces. Swain y otros se pararon en la proa del barco y saludaron al gran oso. El gran oso juntó una pata de oso aérea y se preparó para dispararle. Justo antes de irse, Bonney le lanzó un beso a Swain. Gracias, tacaño. Punto 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 punto. Será mejor que la próxima vez no vengas con las manos vacías o te daré una paliza. Swain amenazó. Todos se rieron después de escuchar esto. En los últimos tres días, todos se enamoraron de esta niña traviesa. ¿Qué tan lejos está ahora del país de Wano? Preguntó Swain. Kinemon desdobló el mapa, marcó una ubicación en él y dijo. Queda aproximadamente una semana. Todos, aprovechen estos días para adaptarse. Pronto entraremos al país de Wano. Una semana después, Wano Country. Swain y su grupo están a punto de entrar en este país. Wano Country implementa una política de puertas cerradas. Nunca da la bienvenida a los forasteros, no se une al gobierno mundial e incluso los barcos de la marina no pueden entrar al país. Los residentes de este país están acostumbrados a usar antiguos kimonos japoneses y comunicarse con los demás en un tono más tradicional. Y los espadachinas se llaman espadachinas que son muy hábiles en las artes marciales. El máximo líder de Wano se llama Shogun y el máximo líder de la región se llama Daimyo. La distribución de islas en Wano Country también es muy extraña. No hay costa de mar abierto, y solo hay acantilados y cascadas a su alrededor. Después de subir se encuentra el mar interior, que contiene la isla principal de Wano y Onigashima. La isla principal está dividida en seis áreas. Ellos son. Hiuli, Nozomi, Tuan, Bay Queen, Bayou y Flower Capital. Ya terminaste. Swain saludó a todos. Entonces el casco del Poseidón comenzó a temblar violentamente y una corriente de agua de mar desde el fondo del barco comenzó a levantarlos lentamente. Pasaron unos diez minutos. La cascada frente a mí desapareció y se convirtió en un bosque frondoso. El barco fue anclado a un lado y todos bajaron del barco. Este es el país de Wano. Kinemon dijo primero. Con complejidad y nostalgia en sus ojos, miró la tierra donde una vez vivió. Esta es Kuri, ¿verdad? Dijo Lu, sosteniendo el mapa de Kinemon. Sí, esta es la aldea Gurinogurasa. Kinemon respondió. Pueblo Bori. Swain no esperaba que la primera parada fuera la aldea de Shiaoyu. Debido a que hay más que esta cascada cerca del país de Wano, también es posible llegar a Nozomi y Suzugo. Todavía tenemos que hacer algunos disfraces. Sugirió Kinemon. ¿Disfrazar? ¿Por qué no entramos directamente? Norton dijo descuidadamente. No, señor Norton. Inmediatamente lo detuvo. No se te ocurran ideas ciegas, este es el territorio de Kaido ahora. Recordó Swain. Bueno, todavía tenemos que tener cuidado, asintió Jixiao. ¿Pero dónde podemos conseguir ropa de Wano Country en este momento? Lu no pudo evitar preguntar. De hecho, esto es un problema. Una multitud sin ropa quedaría casi fácilmente expuesta. Esta sensación de destacar entre la multitud puede ser vista por cualquier persona que no sea ciega. No se preocupen todos. Kinemon recogió algunas hojas del suelo y le dio una a cada uno. ¿Qué estás? Preguntó Swain dubitativo. Todos los que sostenían las hojas tenían las mismas expresiones confusas que Swain. Por cierto. Swain de repente recordó algo. Parece que la fruta de Kinemon puede usarse disfrazada. En realidad. Al segundo siguiente, bajo la insistencia de Kinemon, la ropa de Roland se cambió. Llevaba un kimono blanco con algunas flores de cerezo en la superficie. Llevaba el pelo recogido con una horquilla en la cabeza y llevaba una bolsa a la espalda. La situación es fácil de cambiar, pero la naturaleza es difícil de cambiar. Swain se quejó silenciosamente en su corazón de que Kinemon seguía siendo el mismo pervertido de siempre. En lugar de elegir al duro que estaba más cerca de él, se cambió de ropa primero por el Roland que estaba más lejos. Es tan hermoso. Este disfraz es tan hermoso. Él exclamó. Roland no sabía por qué, pero después de ser elogiado así por Kinemon, todavía se tapó la boca avergonzado para ocultar su risa. Gracias por el cumplido. ¿Tan mágico? Cámbialo rápidamente. Norton dijo con los ojos brillantes. Estallido. Se convirtió en un guerrero, pero la armadura todavía estaba puesta y su rostro estaba cubierto por una máscara. Entonces todos se convirtieron en guerreros uno por uno. Cuando Swain vio este disfraz, sintió un conflicto en su corazón. Esto es tan feo. Se quejó en silencio en su corazón. No es tan atractivo como una décima parte de Lenfú. ¿Entonces nuestro acuerdo actual permanece sin cambios? Le preguntó Ludo a Swain. Bueno, tal como lo arreglamos antes en el barco. Roland y Jixiao fueron a Shimei para enterarse de la noticia. Jixiao es un hombre ciego. Cuando se encuentre con los guerreros rebeldes aquí, tomará medidas directamente y le pedirá a Roland que haga arreglos para que estén juntos. Por un lado, puede marcar el camino para Jixiao y, por otro lado, puede reducir problemas innecesarios. Kinemon y yo estamos investigando en Curie. Norton y Lau fueron a investigar detrás de la campana. Jodi está protegiendo el Poseidón para evitar que el enemigo destruya el barco. Swain arregló todo de manera ordenada. El lugar que estaban investigando formaba un círculo que rodeaba la capital de las Flores. Aunque el poder de combate formado por varias personas juntas es más poderoso, esto les da tiempo a los piratas bestia para reunirse. No importa cuán poderoso sea para entonces, frente a un sistema completo de los cuatro emperadores, me temo que Imortal será derrotado miserablemente. Sin más preámbulos, partimos ahora. 1. Antes de irse, Kinemon no se olvidó de contarles a todos los detalles sobre la charla de One O'Country. Sir Swain, ¿dónde deberíamos investigar ahora? Le dio a Kinemon una mirada extraña. ¿No es esta tu ciudad natal? Deberías saberlo mejor que yo. Bueno, desde la muerte del joven maestro, no tengo idea. Sería genial si Kajuro estuviera aquí. Antes, quería esperar a que Kajuro partiera juntos, pero Swain insistió en irse de inmediato, así que no lo esperó. Para cuando Kajuro se une a ellos, es posible que Kaido ya los haya recibido con ocho trigramas del trueno con una maza en la mano. No podían hacer nada mientras estaban allí, así que los dos decidieron ir al pueblo para echar un vistazo. ¿Has estado en este pueblo antes? Preguntó Swain. He estado aquí varias veces, recordó Kinemon. Pero eso fue hace mucho tiempo. Esta aldea solía ser extremadamente rica, pero después de la llegada de Kaido, se volvió llena de humo. Recitó los crímenes de Kaido mientras caminaba. Pronto llegaron no lejos del pueblo. Todas las casas están hechas de bambú y malera, lo que se puede ver desde la distancia. Vi el río que se había secado. Desde algunos lugares se puede ver que este pueblo solía ser bastante hermoso, pero ahora parece sin vida. En este momento, varias bestias salvajes surgieron repentinamente de la hierba, con varias personas de aspecto extraño sentadas sobre las bestias. Apártese del camino. Luego de ver que estaba vestido de guerrero, varias personas en el monte gritaron. Es de los piratas de las bestias. La expresión de Kinemon cambió. Inesperadamente, se encontró con los hombres de Kaido cuando llegó. Se puso la ropa de Lars Swain, pero Swain no se movió ni un centímetro. Idiota, ¿no escuchaste eso? Entonces la bestia se dio la vuelta y cargó hacia Swain. No sé si vivir o morir. El hombre no pudo evitar sonreír miserablemente. Iba a usar este caballo para romper por la mitad el cuerpo de Swain frente a él. Kinemon ya se había apartado del camino y miró a Swain con ansiedad. Acordamos preguntar primero sobre las noticias, ¿por qué no tenemos paciencia? Swain movió el dedo hacia adelante y varias flechas de tres metros de largo se precipitaron hacia los dos soldados. No. Exclamaron. La distancia ya era muy corta y no había tiempo para escapar. Tsk 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 Tsk. Incluso sus cuerpos fueron clavados al árbol por las largas flechas. Había una flecha en su cabeza y en su corazón. Murieron miserablemente. No debería haber ningún conflicto en este momento. Kinemon murmuró al oído de Swain. ¿Crees que nos dejará ir incluso si no actúo? Dijo Swain. Kinemon no podía sentirlo, pero Swain podía sentir la dureza extremadamente fuerte. Era obvio que no tomaba en serio la vida humana. ¿Qué daño está bajo el control de Guri ahora? Si no recuerdo mal, fue de la Ubiac. ¿Jacobo? El rey de la porcelana apareció en la mente de Swain. Se atrevió a secuestrar el buque de guerra de la marina que transportaba a Sengoku y Fujitora. Debo decir que admiro su valentía. No le vas a causar problemas, ¿verdad? Kinemon de repente sintió algo malo. Ahora no, tenemos que esperar una oportunidad. Dijo Swain. Kinemon se sintió aliviado y continuó. Bueno. Es mejor para nosotros ir a la ciudad ahora. Hay mucha gente en la ciudad en ruinas de Giuli y también es un buen lugar para encontrar información. Al menos una cosa es importante para descubrir los movimientos de Kaido. Pero justo cuando estaban a punto de irse, un grito de auxilio llamó su atención. Ayuda. Uuuhu, la voz suena muy joven, más bien como la de una niña pequeña. Antes de que Swain pudiera moverse, Kinemon saltó al árbol para observar. Después de todo, estos son todos sus compatriotas, y si alguien pide ayuda, tiene que actuar. Esto es casi una acción subconsciente de ser uno de los nueve caballeros. Swain sacudió la cabeza con impotencia. Se disculpó un poco cuando criticó a la ocia hace un momento, pero los cambios en Kinemon ahora lo hacen incapaz de sentirse culpable. Luego, una columna de agua tan alta como el gran árbol se elevó bajo sus pies, levantándolo para observar la situación. Vi a una niña siendo perseguida por varios soldados vestidos como piratas de las bestias. No fue mi intención. Lo siento. Ella se disculpó mientras se alejaba. Parecía que había hecho algo mal, lo que provocó que las dos personas detrás de ella la persiguieran. Cachorro, corre más rápido y te daré una recompensa. No había nadie a su alrededor, por lo que sólo podía instar a un león sentado sobre ella. ¿No es Xiaoyun? ¡Qué coincidencia! Swain pensó mentalmente. Me temo que la esclava de Norton estará tan emocionada que no podrá expresarlo con palabras cuando la vea. Porque ella es muy linda. Después de distraerse por un momento, Kinemon encontró el momento adecuado y corrió hacia adelante. Detener. Estilo Foxfire. Él brilló y apareció alrededor de las dos personas. Después de que bajó la voz, una llama se dirigió hacia las dos personas. ¿Qué? Los dos soldados exclamaron y rápidamente se escondieron de lado, sus cuerpos se convirtieron en mitad hombres y mitad animales. ¿El que dio el regalo? Kinemon preguntó dubitativo. El otorgante es la persona capaz que ha comido el fruto de la sonrisa estudiado por César. Dado que la tasa de éxito de es disfruta es muy baja, solo alrededor del 10%, la persona exitosa se convertirá en secuaz de caído y ayudará a gobernar el país. ¿Quién eres? ¿Tienes algo de vista? Preguntó uno de los tauren. Uno de ellos es un hombre búfalo y el otro es un hombre caballo madara. No cambiaré mi apellido en los negocios y no cambiaré mi nombre en el cargo. Me llamaré Kinemon. Después de escuchar esto, los dos sacudieron la cabeza y dijeron que nunca habían oído hablar de eso. Después de todo, habían pasado 20 años cuando Kinemon y Oden lucharon contra Kuri, y eran figuras demasiado lejanas para ellos. No importa de qué secta seas. Si me lamo los dedos de los pies ahora, podría ser feliz y dejarte ir. Kinemon no se enojó después de escuchar estos insultos, sino que se puso al lado de Xiaodama. No estás herido, ¿verdad? No, no, Kiyo-chan. Xiaodama Kaidm. Era obvio que acababa de estar muy asustado. Vete al infierno. Los dos piratas aprovecharon su sorpresa e intentaron atacar furtivamente. Ten cuidado. Advirtió Xiaoyu en voz alta, cerrando los ojos con miedo, sin querer ver la sangrienta escena más tarde. Después de todo, Kinemon es el líder de los nueve héroes del cielo rojo, ¿cómo podría morir a manos de estos dos hombres? Volvió a sacar su espada y volvió a golpear con fuego, haciendo que la cabeza del pirata que repentinamente atacó cayera al suelo. Swain se rió entre dientes, Kinemon era de hecho mucho más débil de lo que parecía frente a él. ¡Guau! Dasu-chan es tan increíble. Los grandes ojos de Xiaoyu estaban llenos de admiración. ¡Ja ja ja! Gracias por el cumplido. Parecía disfrutar el cumplido. ¿Por qué te persiguen? En ese momento, Swain también se acercó a ellos y les preguntó. Xiaoyu vio aparecer a un extraño y miró a Kinemon con nerviosismo. Está bien, es un buen hombre. ¡Maldita sea! ¿Crees que soy uno de la pandilla de Kaido? No parezco tan cruel, ¿verdad? Swain tenía algunas dudas en su corazón. ¿Fue porque tantas personas habían sido asesinadas recientemente, lo que lo hizo sentir culpable? Mi nombre es Xiaoyu. Accidentalmente domé su montura y me están persiguiendo. Señaló al león a su lado. Ya veo, eso no está bien. ¿Cómo te atreves a domar a la bestia? ¿Y cómo lo domesticaste? Kinemon preguntó sorprendido. El león del costado todavía estaba frotando su cabeza contra la mejilla de Xiaoyu, como si disfrutara muchísimo estar con ella. Es como esto. Xiaoyu dijo secamente Kaidun. Se agarró la mejilla y le quitaron algo del tamaño de una bola de la cara, y su cara todavía estaba brillante e impecable. ¡Ey! Kinemon se sorprendió cuando vio esta escena por primera vez. Se volvió para mirar a Swain y descubrió que no había nada extraño en este último. De hecho, es un pirata poderoso y mantiene la calma cuando se encuentra con cosas extrañas. Alagó a Swain en su corazón. ¿Son ustedes guerreros de la ciudad de las flores? Preguntó Xiaoyu. No, somos gente del extranjero. ¿Exterior? Preguntó, inclinando la cabeza. No es de extrañar que tenga dudas. One O'Country está cerrado al mundo exterior y no permite la entrada de personal extranjero. Esto también provocó que la civilización del país estuviera muy atrasada y estuviera llena de ideas guerreras tradicionales. Cuando Oden regresó con Roger, lo primero que hizo fue fundar el país. Sin embargo, el grupo colapsó a mitad de su carrera. Lo entenderás más tarde. Kinemon obviamente no quería explicarle demasiado. No sería bueno que una niña le hablara demasiado. Si alguien con corazón escuchara lo que ella dijo, podría provocar un desastre involuntario. Grrrrr, sonó un gruñido estomacal. Vi a Xiaoyu sosteniendo su estómago con una sonrisa avergonzada en su rostro. Tenía mucha hambre y quería encontrar algo de comida cuando saliera a esta aventura. Un niño así no puede tener suficiente para comer, lo que demuestra cuán oprimido ha estado este país. Kinemon naturalmente lo sabía y apretó ligeramente los puños. Puedes tomarlo y comértelo. Swain sacó una gran pierna de carne de la mochila en la parte trasera y se la entregó a Xiaoyu. Este es un refrigerio nocturno que Swain preparó él mismo. Ah. No tengo hambre. Agitó las manos rápidamente, pero la baba en su boca la engañó. Hay tantas tonterías. Puedes comer todo lo que quieras. Tengo muchas más aquí. Swain la obligó y dijo con una expresión ligeramente insatisfecha en su rostro. Gracias hermano mayor. Mordió la carne y dijo algunas palabras inaudibles. Al ver que era hora de cenar, Swain se sentó con las piernas cruzadas, sacó la comida de su mochila y la distribuyó a todos. ¿Te llevo a mi casa? Xiaoyu invitó a Swain y a los demás. No. De acuerdo. Sus respuestas fueron inconsistentes. Sir Swain, deberíamos ir a la ciudad para preguntar sobre las noticias ahora. Se inclinó hacia el oído de Swain y habló. No hay prisa todavía. Dijo Swain lentamente. Todavía no comprende los pensamientos de Kinemon. Lo primero es enterarse de la noticia y lo segundo es reencontrarse con su esposa Ae. Sin mencionar que su objeto de lealtad, Momonosuke, ha muerto, y sus pensamientos sobre la restauración del país han cambiado más o menos. Pero es inútil que nos quedemos aquí. Él avisó. Swain no le dio una respuesta, pero miró a Xiaoyu y dijo. Tú deberías abrir el camino. Al ver que los dos estaban a punto de discutir, Xiaoyu dijo. Si tienes algo que hacer, adelante y ponte a trabajar. Está bien, estamos aquí para ayudarte a luchar contra esos malos, no tengas miedo. Dijo Swain. Sabía que el maestro de Xiaodama era el herrero Daitengu y tenía el Kitetsu de segunda generación en sus manos. Recientemente quiso encontrar un arma útil para usar y este cuchillo era perfecto. Esta fue también la razón por la que insistió en ir a la casa de Xiaoyu. Después de que Kinemon notó la terquedad de Swain, no tuvo más remedio que asentir con la cabeza y luego dejar que Xiaoyu liderara el camino. Kinemon y Xiaodama se sentaron sobre los leones, mientras Swain abrió un canal de agua de mar y lo cruzó. Pronto. Llegaron a una casa de madera relativamente nueva. Al parecer, el dueño aquí a menudo se ocupaba de la casa. Maestro. Estoy de vuelta. Gritó Xiaoyu mientras corría todo el camino. El hogar es un refugio cálido. Por muy emocionante que fuera la experiencia, ella estaba muy feliz de estar de regreso en casa, y lo más importante fue que regresó llena. Es bueno estar de vuelta. Sonaron unas vicisitudes de voz. Un hombre con alas detrás de él, una máscara roja en la cara y una nariz larga como la de Usop apareció frente a Swain y los demás. ¿Quién eres? Preguntó el gran Tengu. Xiaoyu se arrojó sobre su regazo, levantó la cabeza y dijo. Este es el tío y el hermano mayor que me salvaron en el camino. Luego contó la emocionante experiencia de hoy. Después de escuchar esto, el gran Tengu se calmó después de un rato. Afortunadamente, están estas dos personas frente a mí, de lo contrario Xiaoyu realmente podría, miró a Kinemon agradecido y dijo. Muchas gracias por tu ayuda. Será mejor que te quedes y comas arroz blanco. Para este pueblo pobre, el arroz blanco ya es un manjar poco común. Justo cuando Kinemon estaba a punto de negarse, Swain dijo. No, estamos aquí para atacar a Kaido. Sus palabras sorprendieron a todos, e incluso Kinemon miró a Swain con reproche. ¿Cómo puedes contarles a otros noticias tan importantes de manera casual? Swain no cree que sea gran cosa. De todos modos, sabe que el gran Tengu atacará a Kaido tarde o temprano. Ahora puede evitar sospechas al decirlo ahora, y podrá obtener el Kitetsu de segunda generación más rápido. No tienes que sospechar. Kaido y yo ya hemos desarrollado odio. No estoy aquí para ponerte a prueba. Swain disipó las dudas de la persona que tenía delante. Entiendo, ¿cómo puedo ayudarte? El gran Tengu pareció aceptar este repentino aliado. Ahora era el turno de Kinemon de quedarse estupefacto, ¿cómo podría encontrarse con fuerzas amigas justo después de su llegada? No pudo evitar mirar a Swain. ¿Sabía de antemano que este hombre era un ejército amigo? Pero eso no está bien. Esta fue su primera vez en Wano. Si no hubiera visto a Swain matar a Doflamingo, podría haber sospechado que Swain era un agente encubierto. Solo dame un arma útil. Dijo Swain. ¿Armas? Puedes elegir lo que quieras de mí. Dijo generosamente el gran Tengu. Como falsificador, todavía tiene muchas armas en su casa, pero la mayoría son espadas. Swain pudo ver la extraordinaria calidad de una de las espadas de un vistazo. Quiero este. Swain guió a Guite y dijo. Uh, este no funcionará, pero todo lo demás funcionará excepto este. Dijo el gran Tengu. Esta espada se le da a la persona que puede derrotar a Kaido. Aunque sabe que es un aliado, piensa que Swain no tiene la capacidad de derrotar a Kaido. Quiero este. Puedo garantizar que lo devolveré después de derrotar a Kaido. Dijo Swain. Ahora es el turno del gran Tengu de meterse en problemas. Dámelo. ¿Qué pasa si lo pierdo? Parece descabellado no dárselo. Después de todo, el alarde que acababa de alardear fue inmediatamente abofeteado. Xiaoyu no entendía lo que estaba pasando, pero aún así se sorprendió mucho cuando escuchó que Swain iba a ayudarlos a luchar contra los malos. Luego dijo. Maestro, dáselo a tu hermano mayor. Definitivamente derrotará a esos malos que roban nuestras cosas. Xiaoyu tenía solo seis años en ese momento, ¿cómo podía saber tanto? El Tengu todavía vaciló, pero aún así le entregó la espada a Swain. Por favor, haz lo mejor que puedas por el Paísuano. No le pidió a Swain que derrotara a Kaido, pero le pidió a Swain que sostenía esta espada que hiciera todo lo posible para derrotar a Kaido. Lo haré. Tan pronto como le entregaron la espada a la mano de Swain, no podía esperar para sacarla. ¿Qué arma? Elogió. Incluso Kinemon no pudo evitar acercarse a mirar el arma. Swain entrelazó la espada del conquistador. Sonido metálico seco. La espada está envuelta con conquistador negro. Blandió su espada y la apuñaló. La espada negra cortó hacia una colina, incluso cortando la cima de la colina. Horrible. Incluso si no eres un verdadero espadachín, puedes convertirte en una persona fuerte siempre que puedas usar con Kerors, o cualquier arma puede convertirte en una persona fuerte. Incluso la cima de la montaña fue cortada, pero el impacto provocado por esto aún fue muy fuerte, al menos sorprendió tanto a Shiaoyu como a Tengu. Tan fuerte. Kinemon pensó en su corazón. Esto reflejará una fuerza más fuerte que derrotar a Doflamingo Endres Rosa. Quizás realmente pueda tener éxito en su cruzada. Tengu también pensó en silencio en su corazón. Gracias. Swain agradeció. Esta arma es muy útil y no tendrás la desventaja de tener manos cortas cuando luches contra Kaido. Deja Kinemon. Dijo Swain mientras se ponía la espada en la cintura. Hermano, vamos. Chico, Swain dejó mucha comida en su mochila con Shiaoyu. Como había un restaurante en la ciudad, Shiaoyu siguió a los Tengu y pasó hambre durante casi nueve comidas en tres días. Era perturbador para un niño tan pequeño no tener suficiente comida durante todo el día. Y Jack, que estaba en Curie, recibió una orden de Kaido. Regresaría pronto a Wano y le pidió que preparara buen vino y carne rápidamente. En una farmacia del pueblo. ¿Aju? Una mujer de mediana edad llamó suavemente. Ella es la esposa de Kinemon, Ae. La mujer llamada Aju abrió lentamente los ojos y preguntó. ¿Qué pasa? Alguien acaba de colocar un cartel en la calle diciendo que un soldado fue asesinado y nos pidió que le brindáramos información. ¿Existe tal cosa? Ella pareció un poco sorprendida. Bueno, las cosas no han estado en paz últimamente, así que ten cuidado si sales. Una noticia más, escuché de otros que Kaido regresará. Kaido. Después de que Aju escuchó el nombre, su cuerpo no pudo evitar temblar. Sí, de lo contrario ¿por qué habría tantos soldados caminando por la ciudad recientemente? Ella frunció los labios y dijo. De todos modos, quédate aquí conmigo por ahora. Con tu belleza, algo podría pasar fácilmente. Veo. En ese momento se escuchó un ruido repentino fuera de la casa. Ae miró a Aju, diciéndole que se calmara, y luego se levantó y salió. Miró a su alrededor y vio un grupo de soldados rodeándolos a los dos. Fue Kinemon quien se quedó con Swain. Me sentí un poco ansioso en mi corazón. Después de todo, era mi marido, así que me quedé cerca para observar. Date prisa y entrégalo. Uno de los soldados lo regañó. Claramente te vi robando mi dinero. Estamos separados por un pasillo, ¿cómo podría extender la mano y robarte tu dinero? Swain se quedó sin palabras. Acompañó a Kinemon a buscar a su esposa, pero ¿quién iba a saber que este repentino soldado lo detuvo como a un perro rabioso e insistió en afirmar que le había robado su dinero? Tenía algunas piezas de oro rotas en su bolsillo, que originalmente estaban destinadas a evitar su uso, pero ahora se ha convertido en un peligro. Puedo probar que Lord Swain no robó tu dinero. Kinemon le demostró a Swain que estaba a un lado. El soldado lo empujó y le dijo con saña. No tienes nada que ver conmigo aquí. Si te atreves a responder, te arrestaré también. Swain le guiñó un ojo y le dijo que no actuara. La gente vendría en un flujo constante si él tomara medidas aquí. Luego fue capturado sin dudarlo. Cuando el soldado vio que Swain renunció a la resistencia, le quitó todos los cuchillos y el oro. Llevar. Ordenó el líder. Solo después de ver que se llevaban a Swain los espectadores se atrevieron a hablar. Estos sinvergüenzas son realmente abominables. ¿Ahora se atreven a robar abiertamente? ¿Matarán gente en la calle en unos días? HMPH. No es que su maestro haya regresado y esté actuando de manera más imprudente. SHH. No digas tonterías o te arrestarán por minar. Después de escuchar esto, Kinemon preguntó dubitativo. ¿Volverá el Daimyo? En ese momento, el nombre famoso de la ciudad de Giuli era Jack. No, es Kaido, el capitán llamado Jack. Su expresión cambió después de escuchar esto. No puede ser tanta coincidencia, ¿verdad? Kaido regresó tan pronto como llegó a Kuri. Solo pensar en ello me hace sentir que algo anda mal. Vio a su marido parado pensando en algo y rápidamente lo detuvo. Y del otro lado. Swain fue esposado y llevado a prisión. Sin embargo, no tomó medidas de inmediato. La prisión estaba completamente oscura y solo unos pocos rayos de luz entraban por la pequeña ventana. Oye. ¿Por qué enviaste otro? Una persona salió de la oscuridad. Puedes ver su apariencia claramente a través de la luz. Está vestido al estilo típico samurai, e incluso se puede escuchar que su acento es obviamente diferente. Tocó directamente el pecho de Swain y su expresión se volvió sombría. ¿Aún eres hombre? Swain no pudo evitar reírse. Después de que bajó la voz, varias personas a su alrededor que tenían aproximadamente la misma edad se pusieron de pie. Todos estaban ansiosos por intentarlo, pero en ese momento todos estaban liderados por el samurai. Parecía que estaba esperando a que terminara la carne y se bebiera la sopa él mismo. Swain sintió un escalofrío en el corazón y dijo. Tendré que romper las extremidades de esos soldados y arrojarlos más tarde. No sean impulsivos, los mataré a todos. ¿Aún amenazas a la gente? No me gusta si no te resistes. Mientras hablaba, empezó a tocar la barbilla de Swain con la mano. Soplo. Su brazo se rompió directamente, revelando huesos blancos con carne colgando de ellos y conectados por piel. ¡Ah! Me equivoqué. El guerrero gritó de repente. Al mismo tiempo, no se olvidó de suplicar clemencia. Generalmente traía alguna oveja pequeña, pero no esperaba que esta vez fuera un tigre. Para de gritar. Dijo Swain con frialdad. El guerrero rápidamente dejó de gritar, apretó la boca y dijo. ¡Uh! El soldado de servicio afuera escuchó esta voz e inmediatamente sonrió con maldad. Déjame decirte que este niño no podrá sostenerlo durante diez minutos. Date prisa y da dinero a los que pierdan la apuesta. Todos los que perdieron la apuesta dijeron algo malo. No esperaba que este tipo fuera tan débil. Pero tan pronto como terminó de hablar, vio a sus amigos mirando detrás de él en estado de shock. ¿Qué está así? Dijo y giró la cabeza para mirar. Al momento siguiente, su cabeza giró dos veces y fue arrancada. Swain no sabía cuándo había aparecido detrás de él, y Poo estaba a punto de quitar vidas tan pronto como hizo un movimiento. Cuando otros soldados vieron esta escena, no huyeron, sino que fueron a buscar sus armas. De repente. De repente. Se insertaron varias flechas negras en sus extremidades y se clavaron en el suelo. El enorme dolor los hizo gritar, pero lo que los desesperó aún más fue que el grupo de chicos apareció frente a ellos. Sus ojos eran como los de un lobo mirando a un conejito blanco, ansiosos y apasionados. Swain consiguió su espada fantasma, y luego se encendieron varias luces de espada, se cortaron todos los grilletes de la jaula y liberó a todos los criminales aquí. Aunque los criminales aquí solo están almacenados temporalmente aquí, después de un tiempo serán enviados a la prisión Rabbit Bowl para minar. Después de que otros guardias de la prisión vieron el motín en la prisión, rápidamente lo informaron a sus superiores usando micrófonos ocultos en el teléfono. Jack, que estaba durmiendo, fue despertado por esta llamada. Pensó que era de caído y rápidamente lo recibió. Señor. No podemos reprimir los disturbios carcelarios en la ciudad en ruinas. Pendejo. Están provocando disturbios en este momento. Mátenlos a todos. Luego ordenó. Ve y pide a la gente que proteja la bodega. Quiero ver quién se atreve a causar problemas bajo mi mando. Después de decir eso, salió con el arma en la mano. El motín estaba mucho más allá de la imaginación de Swain y se hacía cada vez más grande como una bola de nieve, hasta que Jack envió a alguien. El número de personas ha aumentado de unos pocos cientos a mil. Este es sin duda el resultado de que muchas personas pasan hambre y no pueden sobrevivir y deciden tomar medidas. ¿Qué están haciendo bastardos? La voz de Jack era muy fuerte, suprimiendo instantáneamente las voces ruidosas. Finalmente, de los colmillos de los hombros hay dos armas con forma de hoja recta en la parte inferior del cuerpo y armas en forma de hoz en la parte superior del cuerpo. Es alto y mira a la multitud, sin mostrar enojo ni autoridad. De repente sacó el arma que tenía en la mano y los cuerpos de varias personas que no tenían poder para defenderse fueron cortados por la mitad bajo este golpe. Esta sangrienta escena provocó que la multitud que seguía el motín se dispersara instantáneamente. Oye, es verdad, Swain salió lentamente de la multitud, sosteniendo la espada fantasma en su mano, majestuoso. Si queremos lograr un regreso revolucionario a este mundo, todavía no podemos hacerlo sin gente fuerte. Swain caminó lentamente hacia adelante con Guiche en la mano, y las personas a su alrededor sintieron el impulso aterrador y se apartaron del camino. Con cada paso que daba, su impulso aumentaba. Finalmente. Después de que el impulso alcanzó su punto máximo, un relámpago negro y rojo destelló a su alrededor. ¿Eh? ¿Quién eres? Jack preguntó, resoplando. Simplemente un don nadie. Swain dijo con una leve sonrisa. Maestro Jack. Él es Swain. Alguien dijo la identidad de Swain. Fuiste tú quien mató al bromista. De repente se enojó un poco. Como partidario leal del grupo Kaido, naturalmente no podía soportar ver a Swain, un repentino forastero, destruyendo la ya buena situación comercial. Cuando se trata de Jack, en realidad es muy complicado. Su identidad es Madara, un clan de Gyojin que es discriminado por los humanos. Para encontrar a Raizo, no dudaría en destruir un país. Su carácter es fuerte y cruel con el mundo exterior, y no es tímido ni siquiera frente al poder de combate de nivel general. Sin embargo, es concienzudo y leal al grupo pirata. Jack es el gran cartel seleccionado personalmente por Kaido. Se ha ganado la confianza de Kaido gracias a su fuerza, juicio y lealtad. Aunque tiene un gran poder, sus hermanos mayores, Ginn y Ginn, lo tratan como a un niño, quienes también son los tres mayores desastres. No puede mantener la cabeza erguida frente a ellos. Es aún más humilde, respetuoso y trabajador con el gobernador Kaido. El enemigo se pone extremadamente celoso cuando lo encuentra y no retrocederá por miedo al poder de Swain. En cambio, tomó la hoz en su mano y la blandió con fuerza. Este golpe pareció poder cortar el acero. Swain agitó levemente al fantasma y la guadaña en la mano de Jack fue arrancada tan pronto como tocó la del poderoso conquistador. Realmente no vales nada cuando se trata del orden de recompensa. Dijo Swain. El patrimonio neto de Jack llega a mil millones. Comparado con Yuxiao, que tiene la misma cantidad de dinero, su fuerza es completamente diferente. Jack sintió que no era tan fácil tratar con Swain, por lo que su cuerpo se transformó en una forma de mamut. Tan pronto como salió el mamut, que medía casi 10 metros de altura, la tierra tembló y los edificios circundantes fueron destruidos. La gente empezó a huir a lugares más seguros. Swain simplemente volvió a blandir su espada, esta vez con el corte negro de Conqueror. Aunque sintió la ferocidad del corte, aún así corrió hacia adelante, tratando de matar a Swain con su acilado marfil. Pero aún así subestimó el poder de Swain y el marfil de la izquierda fue cortado directamente. Pero eso no detuvo sus pasos en absoluto. Con un sonido de muu, las enormes patas de elefante cubrieron a Swain. Simplemente déjate pisotear hasta convertirlo en pulpa. ¿Cómo podrías matarme así? Entonces sería muy descarado. Swain todavía tenía la misma sonrisa. Lo vi sosteniendo un cuchillo en su mano derecha y convirtiendo su mano izquierda en una palma. El flujo dominante de Sakura brotó de la palma de su mano. ¿Qué? Ya dijo en shock. Sintió una fuerza enorme que levantó directamente todo su cuerpo. Aunque el método para usar Ryu Sakura aquí y el enredo de Conqueror es unirlo a algo para mejorar la propia fuerza. Pero como subordinado de Conqueror Sentanglement, es más adecuado para lidiar con oponentes que no son muy fuertes. Como Jack y Doflamingo. Swain una vez usó el enredo de Conqueror para vencer al Min-G despierto, pero solo usó una décima parte de su fuerza. Los combates aquí también atrajeron a Kinemon, y con él llegó el samurái Yahoo. ¿Por qué tuvo un conflicto con Jack? Kinemon de repente dijo con impaciencia. Probablemente no sabe que Kaido vendrá. De hecho, podía sentir que la cruzada de Swain contra Kaido se llevó a cabo de manera casual, sin ninguna discusión sería con él antes de actuar. Parecía un extraño en esta situación. ¿Quién es él? Preguntó a Ju. Derrotar el gran cartel de Kaido con una mano es suficiente para demostrar que es muy poderoso. No hay tiempo para explicar este asunto. Dijo Kinemon. Esta vez, incluso cuando vio a su esposa, no le contó sobre la cruzada contra Kaido. Una vez expuestos, todos serían asesinados. Según su propósito, primero debe encontrar a los nueve héroes del cielo rojo antes de poder luchar contra Kaido. Justo cuando estaba a punto de recordárselo a Swain, una voz que lo desesperó un poco sonó. Jack. Bastardo, ¿dónde está el vino que me preparaste? El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y un dragón gigante rodaba entre las nubes. Estaba soleado hace un momento en Jibri, y al momento siguiente hubo fuertes vientos, truenos y relámpados. Es demasiado tarde, Kaido, ha vuelto. Swain notó los cambios en el cielo y lo miró con emoción en los ojos. Finalmente está aquí. Kaido. Sus brazos, brazos y manos estaban todos rodeados por círculos azules, y estaba este conquistador deambulando en los círculos. Enfrentará esta batalla con todas sus fuerzas. Ir a Roland y Jixiao de Nozomi. Unas horas después de partir, se encontraron en el camino con un grupo de personas vestidas de guerreros. Cuando vieron a una mujer hermosa y a un hombre ciego, no pudieron evitar tener malos pensamientos. —¿A dónde va la belleza? —preguntaron con sonrisas maliciosas en sus rostros. —No es asunto tuyo. —dijo Roland enojado. —Ja ja ja ja. Me gusta la forma en que la belleza parece enojada. También me gustaría, esto es un poco como la característica de esta nación. Siempre que se encuentren con alguien más débil que ellos, harán todo lo posible para mostrar su poder. De repente, Roland se sintió enojado. Aunque su fuerza estaba en el fondo, todavía aprendió algo entre un grupo de monstruos. Las palmas de sus manos estaban cubiertas con colores militares y abofeteó al guerrero que se burlaba de ella. Pero el movimiento fue demasiado lento y la persona que iba delante le agarró la muñeca con una mano. Con un fuerte apretón, Roland gimió de dolor. —Tú eres tan rudo. —dijo Yixiao. —¿Qué piensas? Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue presionado contra el suelo y no pudo moverse. —¡Vamos! Yixiao y Roland se alejaron. Pero él no les quitó la vida. Para Yixiao, no hay necesidad de matar indiscriminadamente a personas inocentes debido a conflictos verbales. Una vez que desaparecieron por completo, se alivió la presión sobre ellos. —¡Maldita sea! No esperaba que este viejo fuera tan raro. Debe ser alguien del extranjero. —Entonces, ¿qué debemos hacer? Tampoco podemos vencerlo. Uno de ellos se quejó. El líder del grupo dijo con una mirada malvada en sus ojos. —¿Escuchaste que Kaido regresó al país de Wano? —¡Oh! ¿Entonces todavía puedes tener una relación con ese adulto? La persona que estaba hablando con él de repente se burló. —¡H.M.P.H. Por supuesto que no importa, pero he tenido algunos tratos con Lord Peggy Wan, uno de los Lincoln Six. La realidad es así. La historia entre el granjero y la serpiente se desarrolla constantemente. Yixiao nunca pensó que estas personas fueran tan estrechas de miras y se causarían problemas después de dejarlos ir. Lau y Norton habían llegado detrás de la campana en ese momento. Su aduendo de guerrero no llamó la atención de nadie más. —Voy a comprar una bebida ahora. —¿Tienes dinero? Preguntó Norton. Cuando se fue, se preguntó por qué Swain y Roland querían dinero. Kinemon exageró tanto este país que pensó que había sido destruido por Kaido, pero quién sabía que todavía tenía el mismo mercado que un país normal. Me atreví a dejarme engañar por él, y cuanto más miserable le decía, más odio sentía. De hecho, Norton no vio la escena en la remota aldea. Quizás después de verlo, cambiaría de opinión. Beber empeorará las cosas. Hagamos las cosas honestamente. Dijo Lugo. Norton señaló con el dedo medio la espalda de Lugo. Este era un gesto que Swain le hacía a menudo. No sabía lo que significaba. Se preguntó a sí mismo, pero nunca lo supo. Dijo que debía entenderlo por sí mismo, pero hasta ahora sólo lo entendía como una queja. Después de caminar un rato, Lugo descubrió que Norton estaba parado debajo de un cartel mirando algo. Reclutamiento. Sommelier, responsable de recaudar dinero, nuevo Milveli. Ubicación. 100 metros al este de la herbería en la calle Suzbo. De todos modos, no podemos obtener ninguna información ahora, así que ¿por qué no convertirse primero en Sumiller? La información aquí también es la más completa. El bar siempre ha sido un lugar de reunión para las religiones de tercera y novena categoría. Poder tener sexo y beber gratis y ganar dinero al mismo tiempo es algo grandioso para él. No lo quiero. Lugo se negó de inmediato. No le gusta beber nada y lugares como los bares son lugares prohibidos para él. El rostro de Norton cayó instantáneamente y miró a Lugo sin palabras. Sin embargo, este último no era tan pretencioso como pensaba, por lo que dijo. Iré al restaurante de enfrente. Asimismo, el restaurante de enfrente también está reclutando gente nueva. Parece que aquí falta gente, pero hay tanta gente en la calle que nadie está dispuesto a sentarse. Después de preguntar, descubrieron que aquí suelen ocurrir peleas entre comensales. A veces aquí viene gente importante a comer sin pagar, y camareros sin habilidad se acercan a pedir dinero, y algunos de ellos son aboceteados hasta la muerte. Te lo digo. Resulta ser una profesión de alto riesgo. Norton se quejó. ¿No es esto simplemente intercambiar vidas por dinero? No es de extrañar que no se pueda encontrar a nadie. A ver quién se atreve a desafiarme. Parecía un gánster en ese momento. Depende de usted, luego, Luo solicitó el trabajo en el restaurante. Cuando el jefe se enteró de que estaba aquí para solicitar un trabajo, rápidamente lo saludó con una sonrisa en su rostro. Esto debe venir de alguien que confía en su propia fuerza, del lado de Swain. Jack ya se había hecho a un lado. Sabía que Kaido odiaba que un tercero se uniera a él en un duelo con otros. ¿De dónde vino este niño? Kaido miró con severidad. El enorme cuerpo parece extremadamente opresivo. Swain levantó levemente la cabeza y dijo, ni humilden y arrogante. Mi nombre es Swain. ¿Swain? ¿Eres el chico que arruinó mis buenas obras? Pareces muy valiente. No solo tienes el coraje, también quiero que renuncie en hoy a su puesto de cuatro emperadores. Dijo Swain en voz alta. H.M.P.H. Espero que tu voz sea tan fuerte como tu fuerza. Los dos bandos se enfrentaron en una tensa confrontación, con la fuerza dominante del conquistador chocando ferozmente y relámpagos morados y negros encendiéndose entre ellos. Los árboles de los alrededores han sido arrancados de raíz por el clima torrencial. Tienes que pagar por mi mal humor hoy. Mientras decía eso, ya había cogido la maza. Trueno ocho trigramas. La enorme maza se agitaba y arcos eléctricos saltaban sobre ella. Tuvo el mayor efecto en manos de Kaido. Swain, naturalmente, no se atrevió a aflojar. El enemigo frente a él sería la persona más fuerte que jamás haya conocido. El fantasma en su mano estaba enredado con el águide conqueror y todo su cuerpo se había vuelto negro. Saltó y lo golpeó con el cuchillo en ambas manos. La maza que se extendía hacia arriba chocó con el kitetsu que cortaba hacia abajo. ¡Bam! 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 Las ondas de choque generadas por la colisión entre los dos lados se hicieron cada vez más grandes. A partir de sus pies, la tierra circundante comenzó a levantarse capa por capa. Tan, tan fuerte. Kinemon estaba en el ático y parecía asustado. Sir Swain es de hecho el recién llegado más fuerte. Ajú, que estaba de pie junto a él, también se puso un disfraz de guerrero en ese momento, observando esta escena con hermosos ojos. Swain, que estaba en medio de una pelea, movió levemente su mente y tres enormes puños hechos de agua de mar se condensaron detrás de él. Ir. Gritó Swain. Ejerció un poco más de fuerza en su mano y, al mismo tiempo, tres puños golpearon a Kaido desde diferentes direcciones. ¡Auge! Kaido cayó al suelo, provocando que se levantara una gran cantidad de polvo. Swain también aprovechó esta oportunidad para mirar a Kinemon y dijo, Apúrate y diles que comiencen a actuar y asegúrate de matar a los oponentes más fuertes. La única persona que puede decidir el resultado de esta guerra no es Kaido en la base, sino Kaido en la cima. Mientras lo retengan, Swain cree que sus compañeros pueden resolverlo. Después de que Kinemon lo recibió, él y Aju se fueron de aquí inmediatamente. El levantamiento fue tan apresurado que no tuvo tiempo de reaccionar y prepararse, por lo que tuvo que depositar sus esperanzas en Swain y su grupo, y al mismo tiempo intentar reclutar a la mayor cantidad de personas posible. Niño. Todavía tienes algo de fuerza. Kaido gradualmente se levantó en el polvo. Jack, ve a reprimir a los que se rebelan. Sí. Luego se fue de aquí. Kaido, naturalmente, comprende la razón por la que le pidió que se fuera. Esto es para reconocer la fuerza de Swain. Incluso si se queda aquí, no podrá hacer nada, y no le gusta que nadie perturbe esta batalla. Ahora. Solo quedaron Swain y Kaido. Se vio a Swain preparando sus puños y decenas de espejos aparecieron frente a él. Dio un paso adelante y rompió todos los espejos a la vez. La luna en el espejo. Cuando bajó la voz, una aura aterradora salió de él y, al mismo tiempo, una majestuosa onda de choque comenzó a empujar gradualmente hacia el oponente. Los ojos de Kaido se entrecerraron levemente y pudo sentir la amenaza de este movimiento. Su cuerpo comenzó a transformarse en una bestia, convirtiéndose en un enorme dragón verde, abriendo mucho la boca. Aliento caliente. Una corriente de llama líquida comenzó a condensarse de su boca y la escupió. Las aterradoras llamas líquidas se dispararon en línea recta y la intensa temperatura alta hizo que el espacio fuera insoportable. Llamar. Los dos lados chocaron, formando instantáneamente una fuerza roja y azul que los separó. El suelo comenzó a agrietarse bajo este nivel de lucha, y las nupes en el cielo parecieron verse afectadas y siguieron aumentando. El enfrentamiento duró unas decenas de respiraciones y ambos bandos rugieron de nuevo, pero Siwey se sintió un poco débil. Al igual que dos hombres grandes que luchan entre sí, están igualados al principio, pero una vez que llegan al final, sentirán que se les están acabando las fuerzas. Su luna en el espejo es como un movimiento asesino de una sola vez, mientras que el de Kaido es un daño continuo, por lo que, naturalmente, será un poco débil. Naturalmente, no podría agotarse durante mucho tiempo. Gritó silenciosamente en su corazón. ¡Ay clone! Comenzó a llover en el cielo y gotas de lluvia del tamaño de guisantes comenzaron a caer sobre ellos dos. ¿Eh? Kaido estaba confundido. Momento siguiente. Una docena de clones de Suwain aparecieron junto a Kaido. Todo esto es Suwain hecho de agua de lluvia. Más de una docena de personas atacaron a Kaido al mismo tiempo y sus puños estaban llenos de Ryuzakura Aki. ¡Bang! 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 Después del puñetazo, rápidamente se convirtió en agua nebulizada y desapareció. El clon de este movimiento solo pudo atacar una vez, pero fue suficiente para causarle muchos problemas a Kaido. Su cuerpo también fue abollado en varios lugares por el clon. Pero por su poder defensivo, es un poco doloroso. No puede dañar los órganos internos si no es el cuerpo real. Pero fue suficiente para distraerlo por un momento. De repente. Suwain intercambió lugares con un clon bajo la lluvia, y el fantasma de segunda generación en su mano todavía tenía brillo. Tu defecto está expuesto. Cortó horizontalmente, envolvió la espada de Conqueror y cortó el cuerpo de Kaido. ¡Reír! Inmediatamente la sangre brotó. Inmediatamente la sangre brotó. Pero hubo muy pocas heridas, como rasguños en la piel. Esto es un verdadero trozo de hierro. Suwain todavía se quejaba. ¿Cómo pudo causar este pequeño daño? Incluso si el enredo de mi propio conquistador no es hábil, no podría lograrlo así. Me siento cada vez más deprimido. Kaido miró a Suwain con sus grandes ojos de Kazlan y exhaló un aliento ligeramente caliente por la nariz. ¿Es esta toda tu fuerza? Esto es un poco como la sensación de un trueno fuerte y pequeñas gotas de lluvia. Lo descubrirás si lo intentas. Lo desafió Suwain. Incluso si la fuerza no es suficiente, el impulso debe ser suficiente. Una vez que tienes miedo en tu corazón, realmente has perdido. Incluso si tienes esa fuerza, no podrás usarla en absoluto. El tono es bastante bueno, aliento caliente. Abrió la boca y otra llama ardiente salió de la enorme boca. Suwain no entró en pánico cuando vio esto, movió sus manos hacia adelante para bloquearlo y un círculo azul de la altura de un árbol apareció frente a él. Muro de sal. Un vórtice comenzó a girar en el círculo, como filtrando algo, y luego se condensó una pared blanca, toda compuesta de sal, con colores armados adheridos en el medio. Tsk Tsk Tsk. De hecho, bloqueó esta aterradora temperatura alta. ¿Sal? Kaido preguntó confundido. Mis métodos están lejos de eso. Después de decir esto, los movimientos de las manos de Suwain volvieron a cambiar. Se vieron formarse cientos de lanzas de sal más, disparando a Kaido a la velocidad del rayo. Cada lanza de sal mide hasta cuatro pies de largo y está cubierta con colores armados, lo que la hace parecer intimidante. Al ver esto, el cuerpo de Kaido comenzó a bailar, como una bestia mítica. A medida que su cuerpo se movía, los relámpagos y truenos en el cielo también se intensificaron. Mal viento. Inmediatamente escupe una gran cantidad de hojas de viento de su boca para cortar al enemigo, como el corte de un espadachín. Puf puf puf. La pala de viento y la lanza de sal chocaron y estalló una niebla blanca. En ese momento, la lanza de sal se dispersó y explotó. Parecía niebla, bloqueando la vista de los dos. Si estás dispuesto a someterte a mí, puedo darte un buen puesto. Cuando la niebla salada se disitó, Kaido se transformó en un semiorco y le ofreció una rama de olivo. Obviamente, reconoció la fuerza de Swain. Eso no es necesario. Seré el hombre que gobierne este mar en el futuro. Ahora eres solo un trampolín para mí. H.M.P.H. Ese no es un mal tono. Veamos si tienes la fuerza. El estado de mitad bestia de Kaido no es tan torpe como su forma de bestia completa, y su figura llegó al lado de Swain en un instante. Cogió la maza y golpeó a Swain en la cabeza, con tanta fuerza que quiso romperle la cabeza. ¿Cómo pudo Swain conseguir lo que quería? Tan pronto como pensó, había dos capas de escudos de agua y sal bloqueándolo. Esta vez, Kaido envolvió el arma de Conqueror, haciéndola aún más poderosa. Pero solo rompió el escudo compuesto de agua de mar, y el muro de sal bloqueó el golpe. Atado. Varios grilletes envolvieron a Kaido. Aunque el oponente notó esta acción, Swain ya lo había entablado en combate cuerpo a cuerpo y no pudo escapar a tiempo. Volvió a atacar ferozmente a Swain, derribándolo cientos de metros. ¿Ailoushi? No, no se siente como, casualmente lo pateó y lo destrozó todo. Una vez desafió solo a Marine y a los otros cuatro emperadores, fue arrestado dieciocho veces, torturado más de mil veces y sentenciado a muerte cuarenta veces. Incluso si lo ahorcan, las cadenas se romperán. Se puede decir que nadie comprende mejor que él los sentimientos de Ailoushi. La criatura más fuerte no es una broma. Swain miró a Guite y suspiró en secreto que efectivamente era un buen cuchillo. Su mandíbula estaba entumecida por el golpe aleatorio de Kaido hace un momento, pero el filo del cuchillo aún estaba intacto, ni siquiera una astilla. De hecho, esta es la razón por la que Swain enredó su energía dominante en él. De lo contrario, no importa cuán poderosa sea el arma, sin el alimento de la energía dominante, eventualmente se convertirá en un cuchillo podrido. Kaido miró a Swain, que aún no estaba herido, sintiéndose impaciente en su corazón. Un recién llegado bloqueó sus movimientos muchas veces e incluso se causó daño a sí mismo. Soy los cuatro emperadores. Rugió enojado y luego sacó el vino de la petaca que llevaba en la cintura y tomó unos sorbos. Swain miró los movimientos de Kaido, un poco como un niño comiendo algo para animarlo durante una pelea. Sin embargo, el oponente no es un niño y necesita que lo animen. Se trata puramente de su estilo de lucha. Trueno 8 Trigramas. Los relámpagos destellaron en el cielo uno tras otro, como para reflejar que este golpe fue más poderoso que el anterior. Rugido del dragón marino. Swain rugió y dio un paso en el aire. Levanta el cuchillo hacia abajo, la punta del cuchillo es la cabeza del dragón y detrás está el cuerpo del dragón. El sonido de la espada fue realmente como el rugido de un dragón, y los ataques de las dos personas chocaron nuevamente. No había ningún lugar donde pudieran pararse y todos fueron destruidos por este poderoso ataque. Kaido rugió, el dominio de Conqueror se volvió aún más intenso. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Swain sorprendido. El poder dominante de Kaido parecía inagotable. La repentina oleada de poder dominante tomó a Swain con la guardia baja, rompiendo su defensa y golpeándolo directamente en la cara con la maza. Estallido. El cuerpo de Swain inmediatamente voló hacia atrás como una bala de cañón. Y del otro lado. También encontraron a Jixiao y Roland, y todos en la calle habían huido. Oye, oye. Ese es el señor Peggy One. Alguien señaló. Cuando Roland vio venir tanta gente, se asustó tanto que se retiró detrás de Jixiao y su rostro se puso pálido. Me pregunto dónde te hemos ofendido. Tú eres el hombre ciego, solo sonríe. Preguntó Peggy One, sentada sobre un gran cocodrilo. Así es. Entonces no hay nada que explicar, así que ríndete y captúralo. Varios otorgantes aparecieron de repente junto a Peggy One, empuñando armas e intentando matarlo. Estoy en problemas otra vez. Poco después de su llegada, alguien vino a verlo y tenía un plato de fideos calientes. Desembainó ligeramente su espada y una fuerza de gravedad extremadamente enorme los presionó hacia un gran agujero profundo, y nadie se saldó. Señorita Roland, será mejor que se vaya de aquí. Tengo la sensación de que habrá mucho peligro. Mientras hablaba, trazó un círculo en el suelo y luego ella voló. Ni se te ocurra huir. Un rugido vino de la cueva profunda. Peggy One en forma de mitad bestia salta de allí. Jixiao negó levemente con la cabeza. ¿No hay suficiente presión? Entonces hazlo de nuevo. Tan pronto como saltó, sintió una fuerza que podría aplastarlo cubriendo todo su cuerpo. La batalla se resolvió fácilmente y Peggy One ni siquiera causó ningún problema frente a Jixiao. Lou y Norton detrás de la campana también encontraron problemas en este momento. Irse. Norton pateó al soldado que tenía delante y que se negó a pagar la bebida. Las dos personas restantes lo miraron con ojos asustados y tartanudearon. Tú, no hagas nada, te lo advierto, yo, a la Oxena le importa qué subordinado bastardo seas. Si no obedeces, te golpearé. Dio un paso adelante y abofeteó con fuerza al oponente, dejándolo inconsciente. ¿Tienes algo más que decir? Norton preguntó mientras se arrodillaba. Absolutamente no. Pero Norton todavía lo abofeteó. Después de ser abofeteado, el hombre seguía pensando. ¿Por qué sigues pegándome? ¿Estás yendo demasiado lejos? Dijo Lou impotente. Quería decir que estábamos aquí para obtener información, no para pelear, pero aún así se contuvo. Después de todo, este Norton es como el capitán y nunca tendrá sentido para ti si puede resolverlo con violencia. No me mires así. Quizás el capitán ya haya comenzado una pelea y probablemente recibiremos la noticia pronto. Lou asintió, de acuerdo con lo que dijo. ¿Por qué también escucharon la noticia de que Kaido regresó al país de Wano y aterrizó en Guri? Kinemon no pudo contactar a nadie por el momento, por lo que simplemente contactó directamente a los conocedores del país de Wano para lanzar un levantamiento por adelantado. Después de que Nozomi y los rebeldes de Suzugo recibieron la noticia, lideraron a las masas en disturbios. Cuenco de conejo. Jin y Kin también recibieron noticias de Jack. Después de reforzar a los guardias de la prisión, también se dirigieron a Suzugo y Nozomi. Malinfando, oficina del almirante de flota. Ahora los piratas Swain y los piratas Kaido están en conflicto en el país Wano. Según los informes del personal de primera línea, Swain y Kaido lucharon ferozmente, y los otros miembros tuvieron más o menos conflictos. Una gran guerra es inevitable. Dijo Sengoku mientras estaba sentado en el asiento principal. Los miembros que participaron en esta reunión fueron El asesor militar E, el general Kizaru, el general Akainu, obviamente. Marine concede gran importancia a esta guerra entre los dos grupos piratas. Este puede ser el reemplazo de los antiguos y nuevos cuatro emperadores. Akainu, dime. Dijo Sengoku. Como participante en muchas batallas, se puede decir que la actuación de Akainu es sobresaliente. Esta vez no tenía un cigarrillo en la boca y dijo con voz ronca. A los dos se les debería permitir matarse entre sí. Finalmente apareceremos en la escena y los atraparemos a todos. Esta sugerencia es muy pertinente, aunque un poco desdeñosa, pero no requiere mucha justicia para tratar con los piratas. Se puede capturar al menos a un gran pirata y restaurar la reputación de Marine, que se ha visto frustrada en los últimos años. Además, también puede acabar con el vigor de los piratas en los últimos años. De todos modos, el ataque de Marine esta vez definitivamente valdrá la pena. ¿Kizaru, tienes alguna sugerencia? Sengoku continuó preguntando. Kizaru todavía parecía despreocupado, como si este asunto no tuviera nada que ver con él en absoluto. Al ver su mirada perezosa, Warling States no le puso las cosas difíciles. Por ahora, hagamos un plan de acuerdo a la sugerencia de Akainu, dijo Crane. Ahora que los consejeros de Marine han dicho esto, el corazón de Sengoku está decidido. Luego decidió. Akainu, si eliges a tus subordinados, debes llegar al país de Wano antes del final de la guerra. Kizaru está en espera en cualquier momento. Si algo cambia, debes apresurarte a apoyar. No importa cuánto quisiera ser vago, Kizaru aún así se puso de pie con Akainu. Sí. Aokiji salió a una misión esta vez y no pudo participar en este incidente. En unas pocas horas. Jin y Kin también corrieron a varios lugares donde se produjeron disturbios. Un montón de hormigas. Dijo Jin con desdén. En ese momento, tenía la forma de un pterosaurio, volando en el aire y mirando a todos. Es Jin, uno de los tres carteles principales. Se acabó, ¿por qué está él aquí? La multitud había comenzado a entrar en pánico y algunos incluso querían rendirse. Su apresurado levantamiento no estaba completamente preparado. La mayoría de ellos todavía están oprimidos y no pueden sobrevivir, por lo que optan por seguirlos ciegamente. Si se les dan otros dos años para prepararse, el efecto definitivamente será mejor que el actual. Sin embargo, la llegada de Swain interrumpió las fuerzas sublevadas que ya estaban creciendo. Este equipo ni siquiera tiene columna vertebral, justo cuando todo el mundo está entrando en pánico. Cada uno tiene un cuerpo enorme, parece una rana o un capa, con mejillas rojas, bocas de pájaro y cabello largo y rebelde de color naranja. Siempre llevaba sombrero y un pañuelo rojo en la cabeza. Un hombre que vestía un kimono verde con un patrón en forma de cuerda caminó hacia el frente de la multitud. Kawamatsu miró solemnemente a Jin en el cielo y luego dijo en voz alta. No tengas miedo. Con una gran ayuda hoy, Kaido y Kurozumi y Orochi seguramente perecerán. La noticia de que Swain llegó a Wano para atacar a Kaido se ha extendido por todo Wano. Después de decir eso, sacó su daga y encaró a Jin. ¿Qué declaración tan descarada? ¿Solo ustedes? Las llamas comenzaron a arder en su cuerpo y mientras sus alas avanzaban, una gran ola de fuego pareció atacar a la multitud. Este equipo está bien para vencer a soldados comunes, pero encontrarse con alguien del nivel de Jin es equivalente a un ataque de reducción de dimensionalidad. En el momento crítico, Eson rápidamente corrió hacia adelante, luego saltó en el aire, dividiendo la ola de fuego horizontalmente con un corte. Las personas salvadas huyeron en todas direcciones, y no fueron los únicos rebeldes detrás de la campana, pero tuvieron la mala suerte de encontrarse con Jin. ¡Ja ja, interesante! Jin dijo con una sonrisa. Luego se transformó en mitad hombre, mitad animal, con una armadura negra por todo el cuerpo y un largo cuchillo en la cintura. Tú debes ser Kawamatsu entre los nueve héroes del cielo rojo. Naturalmente, interactuamos con él cuando acompañó a Kaido en su campaña contra Wano. Soy yo. Entonces vete al infierno. Jin desenvainó su espada y la agitó hacia adelante, y la luz afilada de la espada golpeó a Eson con un sonido de ruptura en el aire. Kawamatsu puede usarse como guardia personal de Oden y su fuerza aún es pasable. Al menos podría sobrevivir al ataque de Jin con dos movimientos. Emperador de fuego. La llama en su mano de repente se hizo más grande y luego se convirtió en una gran bola de fuego y se la arrojó a Eson. Kawamatsu dio un paso adelante con las rodillas ligeramente dobladas, levantó la espada en su mano y comenzó a acumular poder y concentró a Liu Ying en sus manos. De repente. De repente sacó la espada que tenía en la mano y un poderoso corte chocó con la bola de fuego. Antes de que se pudiera determinar el resultado del movimiento, Jin ya había llegado detrás de él. Las pupilas de Eson se dilataron. ¡Qué rápido! Jin estiró la cabeza como una onda y dijo. ¡Diao es el emperador! En ese momento, la cabeza salió disparada como una espada afilata. Eson se retiró rápidamente, pero la distancia era demasiado corta y todavía recibió un golpe en las costillas del pecho, penetrándolo directamente. Gritó, se distanció rápidamente, se puso en cuclillas en el suelo con todo el cuerpo y se cubrió las costillas con las manos para minimizar la pérdida de sangre. ¡Parece que voy a morir aquí hoy! Se sintió un poco tranquilo por dentro en ese momento. Ha estado tratando de derrocar el gobierno de Kaido durante muchos años y todavía está trabajando duro por esta causa incluso frente a la fuerza absoluta. Cierra los ojos y recuerda las palabras de Oden hace muchos años. Alguien te guiará en el futuro para liberar el país de Iwano. Estaba cansado de esperar. Es bastante interesante. Jin cortó con sus alas en el aire. La luz de la espada era invencible y cortó uno de los brazos de Eson. Se sintió aliviado con sólo mirar la mirada dolorosa de Eson. Matar siempre había sido su especialidad. Jin también llama al lado sádico como un pervertido al que le encanta torturar a otros. Con otro corte, el otro brazo de Eson también fue cortado. Para el espadachín, esto era más incómodo que matarlo. Algunos insurgentes escondidos en la oscuridad no pudieron soportarlo más y corrieron hacia Eson sin importar el peligro, tratando de rescatarlo. Sin embargo, al momento siguiente, su cabeza cayó al suelo. Déjame en paz. Debes practicar bien en el futuro y derrotar a Kaido en el futuro. ¿Derrotar a mi capitán? No sirve de nada correr al gobierno mundial y pedir deseos. Ya me he divertido bastante. Jin dijo con arrogancia. Parado al margen como un juez, la mirada renuente en los ojos de Sean Eson le dio una gran sensación de logro. Será un honor para ti morir por mi espada. Después de decir eso, lanzó otro golpe a voluntad. Sin embargo, al momento siguiente, llegó una voz profunda y fuerte. Dragón de fuego. Un dragón de fuego ardiente bailó rápidamente, interrumpiendo el ataque cortante del oponente. Habitación. Lugo abrió levemente la palma de su mano y trasladó a Eson, gravemente herido, a un lugar seguro, deteniendo temporalmente su sangrado. Aún es demasiado tarde, Norton suspirió levemente. Después de recibir la noticia de Kinemon, se apresuraron a brindar apoyo. Después de ver la apariencia de Kawamatsu, comprendieron que acababan de experimentar una tortura. Sus ojos miraron a Jin, él también había sido abusado y odiaba a este tipo de personas más en su corazón. Matará a cualquiera que vea, sin excepción, sin importar su identidad. Él es así, entonces ¿por qué no Jin? Antes de conocer a Kaido, tuvo que soportar los abusos del gobierno mundial todos los días, como un ratón blanco que lo trataba a su antojo. Sin embargo, sus estados de ánimo eran diferentes y Jin finalmente se convirtió en perpetrador para consolarse del abuso que sufrió cuando era joven. ¿Tetsuo Norton? La armadura de Norton en ese momento era diferente a la del periódico. Solo se podía distinguir por el par de alas detrás de él. Yo no mato a personas desconocidas. Norton respondió asesinamente. Calamidad de fuego a Squash. Con un fuerte rugido, se lanzó hacia abajo, sus flancos rasparon hacia Norton como una espada. Loto rojo. Norton cortó una corriente de llamas fluidas que se entrelazaron con los flancos de Jin, pero no causó daño a este último y solo bloqueó su inmersión. Pero en ese momento, alguien irrumpió en el campo de batalla. El antiguo tigre dientes de sable en estado de transformación animal no es otro que Focifer, uno de los seis hijos de Kaido. Ve y mata a ese chico. Ordenó Jin. Los seis soldados de Lincoln habían sido enviados, y cuando se enteraron de que los piratas Swine vendrían a atacar esta vez, Fudford espontáneamente fue a Sufu para ayudar. Sí. Él obedeció. Cuando Kaido no está, Jin tiene el mayor mando, seguido por Kim y Jack. Realmente no me dejarás descansar ni un momento, se quejó Luke Weili. Sirve como asesor militar y médico de barco, y también actúa como fuerza de combate en las peleas. Está más ocupado que el barco. Pero también sabía que ese no era el momento de pensar en esas cosas, pues Focifu ya se había abalanzado sobre él. Matadero. Él y Eson cambiaron sus posiciones al ático alto. Luego luchó solo contra Focifer. La batalla entre Jin y Norton se volvió cada vez más intensa. Los dos ya no estaban limitados al suelo, sino que luchaban directamente en el aire. Norton también se transformó en una forma mitad humana, mitad animal, casi igual que Kaido, pero con un par de alas en la espalda. Esto es. Jin preguntó sorprendido. ¿Fruta del diablo? Se sintió un poco increíble, ¿cómo podría haber dos frutas idénticas en el mundo? Mientras estaba distraído, las llamas detrás de Norton se expandieron cada vez más, y una bola de llamas se condensó en su mano y fue arrojada hacia él. Meteoro de fuego divino. Emperador dragón de fuego. Los dos gritaron uno tras otro y sus movimientos explotaron instantáneamente cuando se tocaron. Al final, el oponente no resultó herido en absoluto. Al ver esto, Jin se transformó en una bestia y se convirtió en un pterosaurio. Dos emperadores en la espada. Agitó sus alas y disparó balas en llamas desde las llamas detrás de él, ametrallando el cielo como un avión de combate. Norton se movió rápidamente con sus manos y se balanceó más de diez veces seguidas, dividiendo las balas de fuego con poderosos cortes. Diao Zen Wan. Aprovechando la distancia creada por el ametrallamiento, echó la cabeza hacia atrás como si fuera una onda. Este ataque fue obviamente mucho más poderoso que lidiar con Eson. ¿Qué estás haciendo? Norton estaba un poco confundido cuando vio su extraño ataque. Tamiz. Su cabeza era como un láser e incluso producía un boom sónico. Norton no tuvo tiempo de reaccionar y golpeó el pecho directamente, atravesando una herida profunda. Este era Norton en su estado de mitad bestia. Si no hubiera comido la fruta, este golpe podría haberlo herido gravemente. ¿Qué? Jin dijo con incredulidad. Este movimiento no penetró en su cuerpo. Esto muestra cuán anormal es la defensa de Norton. Es mi turno. Vi a Norton guardar su espada, sus alas se detuvieron repentinamente y luego de repente se lanzaron hacia adelante, generando una velocidad extremadamente rápida. Meteorito. Gritó en voz alta. Todo el cuerpo arde con llamas ardientes, y hay una hermosa cabeza de dragón rosa incomparable en el puño derecho. Jin rápidamente se defendió, usando las alas detrás de él para protegerlo por delante, rodeándolo. Estallido. Como un trueno de verano. El cuerpo de Jin inmediatamente voló hacia atrás y fue arrojado directamente al suelo. La vitalidad es tan tenaz. Norton pudo sentir que Jin no estaba muerto en absoluto bajo este golpe. La herida en su pecho ha sanado por completo. La batalla entre Ludo y Focifu está llegando a su fin gradualmente. Ludo Space cambió y se colocó detrás del oponente. Choque cardíaco. Lo vi extendiendo los pulgares hacia los lados y retrayendo los otros dedos, haciendo un gesto parecido a me gusta. Luego, como si atrapara un rayo en su mano, atacó a Fucifu. Forsford de repente sintió que un rayo alcanzaba su corazón y luego comenzó a disminuir la velocidad hasta que dejó de latir. Bissuri. Ludo levantó su espada y lloró, y le dio otro golpe, destrozando su corazón antes de confirmar que estaba muerto. Lincoln Liuzzi todavía no era suficiente frente a Ludo, después de todo, más tarde mató personalmente a la tía de los cuatro emperadores. Finalmente resuelto. Miró el campo de batalla del lado de Norton, pero no creía que Jin perdería tan rápido. En realidad. Una figura salió volando del suelo. Se reclinó y se sacudió la suciedad de su cuerpo. También se quitó la mayor parte de la armadura de su cabeza, revelando su apariencia original. Ludo se sorprendió cuando lo vio. Esto. Tú también eres del clan Lunaria. Jin miró a Ludo y en secreto juró matarlos a ambos. ¡Qué casualidad! Dijo Norton. Luego se quitó el casco que ocultaba sus rasgos. ¿Qué? Dijo Jin en shock. Sus ojos se volvieron hacia la herida que acababa de causarle a Norton, efectivamente, se había recuperado como antes. La habilidad de Norton con la fruta lo confundió, pensando que todas las características cambiantes las daba la fruta. Después de una breve sorpresa, volvió a su estado normal. Me ocuparé de cualquiera que se atreva a impedir que el capitán se convierta en One Piece. El tono de Jin seguía siendo arrogante. Entonces inténtalo, no creo que mi capitán pierda. Norton respondió. No sirve de nada hablar más. Jin levantó ligeramente la espada y al instante quedó cubierto de llamas. Guardián del emperador dragón de fuego. Docenas de dragones de fuego surgieron de su cuchillo. Comenzando desde la punta del cuchillo, los dragones de fuego formaron un círculo rodeando a Norton. Más fuerte que el anterior emperador dragón de fuego. Norton podía sentir el peligro de este movimiento. Rápidamente se distanció y dijo en silencio en su corazón. Entonces decidamos el resultado con un solo movimiento. Sus ojos estaban ligeramente enfocados, enfocando la atención de todo su cuerpo. Emperador Ian. Vi las llamas en su cuerpo cambiar repentinamente, de llamas rojas a llamas rosadas. Detrás de él, se transformó en un dragón oriental gigante, feroz y majestuoso. Vete al infierno. Rugió Jin. Los ataques de ambos lados chocaron, provocando una ráfaga de explosiones, y la fuerza generada provocó que los edificios circundantes fueran aplastados durante un kilómetro. Incluso lo tuvo que retirarse a mil metros de distancia.